Vale, muy bien, muy bien, pues... Demos la bienvenida y digamos ese... Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Candle Keep, esta campaña que vamos a echar juntitos el tiempo que nos dé esta Semana Santa para permanecer ociosos. Voy a poner hoy un par de mecánicas nuevas con las que no tuvimos que lidiar ayer, que, bueno, pues tienen que ver con la luz, tienen que ver con el movimiento de los personajes y tienen que ver más para algo tipo Dungeon, que obviamente no hemos usado nunca porque en Barobia y en Waterdeep esta gente hace de todo menos jugar a Dungeons & Dragons. Le gusta sentarse y simplemente hablar tres horas mientras yo me desespero viendo cómo no vamos a acabar la historia jamás de los jamases. Y todas las semanas lloramos por la misma mierda. Pero, pero, afortunadamente estos personajes como vienen con menos traumas, que no digo que no tengan, pero tienen menos, podemos seguir avanzando. La primera partida, en caso de que no la viesen y quieran un resumen, es bastante sencilla. Cuatro personas se unieron en el camino para llevar un libro importante a Candle Keep, esta especie de Wikipedia de los reinos olvidados, donde cualquier conocimiento que merezca la pena está ahí metido, con gente que se dedica a copiar, gente que se dedica a leer y gente que se dedica a clasificar. La persona que lidera este grupo es Galvin, el guerrero humano, es menos aburrido de lo que suena, lo prometo, que básicamente intentó, vamos a decir, dar los pasos en la buena dirección a ver si es capaz de salvar a la aldea, la aldea que ahora mismo cada vez funciona mejor, su Shanti, la diosa de la agricultura, parece que les ha abandonado, no son capaces de hacer que crezca prácticamente nada y de aquí a uno o dos años probablemente tengan que vivir de los ahorros que tengan. Esto significa que en tres años estarán muertos. Esto es un poco como Breath of the Wild, no es algo que digamos, joe, tenemos que ir al castillo Ganondorf ya porque en media hora se va la mierda al mundo, pero aún con todo hay cierta sensación de urgencia. Así que nuestro querido amigo Galvin se fue a la taberna, habló con el resto de personas y les dijo, por favor, alguien tiene que venir conmigo, nos vamos aquí a Candlekeep a salvar a la ciudad, a la aldea. Todo el mundo estaba borracho y pedo, así que nadie le hizo caso, pero se le terminaron uniendo Nerissa Eagle, una Tiflin, que es demasiado amiga de muchos insectos, y Eagle, que es un semi-orco clérigo que parece que estaba dando todos los pasos en la buena dirección para convertirse en un clérigo de la diosa de la agricultura, Shanti, para poder dedicarse a la vida y a la curación, pero algo, como siempre ocurre, Grunsch, no puedes escapar de Grunsch cuando eres un orco, y cuando eres un semi-orco a veces pasa también. Algo se interpuso, se metió en medio, y cuando se metió en medio, pues bueno, mucho me temo que tuvo que lidiar con las consecuencias de haber estado rezando a alguien que estaba pillando esas oraciones desde arriba o desde abajo, sin saber demasiado bien cómo o por qué. Y ahí tenemos un clérigo de la guerra que está intentando entender todos estos nuevos sentimientos conflictivos que tanto en tanto le dicen que apriete la cabeza muy fuerte a nuestro último miembro, el bono de Melik, un ilusionista que se había dedicado a, como toda la, vamos a decir, dinastía de los Barrica Alegre, a este pequeño imperio, este pequeño reino que era su taberna. Nos olvidamos, vamos a decir, se pierden en los albores de la tempestad donde está el primer Barrica Alegre que se puso en esa colina, en ese edificio, a construir esa taberna para estar dando cobijo y dando comida a todo viajante que posee para ahí camino a Baldur's Gate, pero generación a generación a generación a generación hemos llegado hasta la suya y él no tiene claro que quiera seguir con la tradición. Así que, sin decir demasiado y llevándose parte de su herencia por adelantado, ha abandonado el hogar y ha acompañado a viejos y nuevos amigos para ver hacia dónde le llevan sus pasos, que en su cabeza creo que es Candlekeep. O al menos eso es lo que le espera, porque como no lo sea, vamos a tener un problema. Es lo que le convenció para dar ese primer paso adelante. ¿Te imaginas que en realidad esto es un engaño? ¿Candlekeep te estoy llevando a su sueño? Y visto esto, vosotros a la que salisteis al camino os encontrasteis con un campamento de bandidos que estaban esperando a que apareciese Nerissa porque les debía algo de dinero y pues bueno, había muchas opciones. Siempre se puede huir, siempre se puede negociar, siempre se puede pagar, siempre se puede intentar intimidar a los bandidos, pero también se pueden sacar las armas y se puede liar bastante gorda y eso fue lo que ocurrió. Después de un par de flechazos de advertencia, una de ellas, un virote de ballesta, le dio a Galvin en el pecho y después de que le pegase ese virotazo, dijo mira, ¿sabes qué te digo? Que no quiero saber nada de vosotros. Y bueno, pues después de hacerse con ellos, se fueron a su campamento a descansar, encontraron un poquito de oro y encontraron una bolsa llena de pelusas extrañas, pelusas que parece que cuando tocan el suelo vuelven otra vez a armarse en una especie de animal entre mágico y no mágico que es amigable para el equipo. En este caso, a las dos veces que se ha utilizado el objeto mágico ha sido un... ha sido un alce gigante que la verdad es que me gustaría mucho saber cómo le habéis bajado de ese barranco. Afortunadamente ha pasado tiempo desde que estabais ahí, así que no tenemos que preocuparnos de ello. Pero bueno, vosotros caminando, vamos a decir, pasando por esa bifurcación, ignorando el camino que os llevaría a Baldur's Gate, que es donde veis más pisadas, más zonas donde pasan carruajes y más pisadas marcas de herradura, os vais hacia la izquierda, donde hay más pisadas de gente que va a pie, menos pisadas de gente que va a caballo y sobre todo muchas menos de carruajes. Vais marcando ese camino casi como si tuvieseis que abrirlo por vosotros mismos y caminando mediodía, después de haberos levantado y haber comido algo, empezáis a ver la maravillosísima ciudad biblioteca de Candlekeep a lo lejos. Y pues bueno, ¿qué habéis estado haciendo? ¿Qué habéis estado hablando mientras habéis estado de camino? Lo que sí hemos hecho seguro ha sido recoger el campamento que tenían los bandidos y cargarlo en el peluso este que ha generado Melik. Y ya que hoy tenemos esta mula de carga extra, pues que lo lleve él. Vale, perfecto. La mula de carga a lo mejor estaría un poco en contra de que le hagáis esto, pero Nerissa parece llevarse muy bien con los animales, casi mejor que con las personas. Así que quizá con algo, vamos a decir, algo atrayente, algo magnético que nota esta criatura en Nerissa, pues es muchísimo más dócil a la hora de cargarle las espaldas o muchísimo más dócil a la hora de meterle si está Nerissa a su lado. Así que Galvin 2 está... Ojo, ya pensamos. No, no, por unanimidad quedó ese nombre. No sé si era Galvin 2, Galvin Jr., Galvin 2, no sé, pero... Algo de Galvin. Galvin algo, sí. Pero bueno, vosotros estáis andando, estáis por el camino charlando con Tal. No sé de qué habréis estado hablando mientras estabais caminando por ahí, pero podéis iluminarme, podéis tener una pequeña escena donde simplemente camináis por esta zona montañosa, esta zona con riscos y escuchando las olas del mar yendo y viniendo a la izquierda y a la derecha mientras vuestros personajes van saliendo de este bosque. Os he dicho que no se va a llamar Galvin, que no. Que no. Que no, es un nombre bonito. Gracias, pero no. A mí me gusta, le queda bien. Además, ya está respondiendo al nombre. Es verdad, ya se ha acostumbrado a él, no hay forma de cambiarlo. ¿Sois conscientes de que esta criatura desaparecerá, verdad? Y volverá, si... Puede volver, ¿no? Sí, ha vuelto una vez. Y no volverá nunca, si seguís así. De todas formas, no debería importarte porque él es el que lleva toda la carga del equipo. Así que deberías agradecérselo cediéndole tu nombre. Por suerte no te soporta a ti. De eso me ocupo yo. Mira, viejo. Vale, vale. Lo que tú digas. Gracias. Sí, con esto estamos ya bien. A lo lejos, después de... Hola. Ah, que hay un invasor. Hay un invasor en el... Noto una presencia. Corre, corre. ¿Quién anda ahí? ¿Qué has notado, Meri? ¿Qué has notado con tus... Noto algo, algo que no estaba aquí antes. Noto una presencia que no conozco. Nerisa, ¿tú también lo notas? ¿Todo bien? Pregunto. Voces, oigo voces. Sí, yo también. Nerisa, cuidado. Actualmente cada vez se hacen más fuertes. Bueno, creo que después de esa colina, ya llegamos a Candelkip. El camino se ha hecho mucho más largo de lo que esperaba. Sí, ya podías haber avisado. No te va a venir bien si apenas podías subir al molino. Algo que... Merisa, recuérdame por qué vienes. ¿Por qué me adoras? Porque me necesitas y porque me vas a pagar. Eso habíamos acordado. A las tres, esa es tu opinión. Te soporto porque eres viejo. Eres un viejo. Bastante bien. Cuando vais caminando, os encontráis una luz que empieza a arrojarse desde lejos, desde lo alto. Una luz azulada que parece que está variando un poquito la iluminación del sol que podríamos encontrarnos mientras... Pues todo el camino que habéis llegado hasta aquí. Y detrás de los últimos riscos, saliendo del bosque, viendo como toda esta luz mágica va bañando el resto de la poca tierra que queda antes de llegar al acantilado que cae en el agua, podéis ver por primera vez en vuestra vida la maravillosa ciudad biblioteca de Candelkip. Que básicamente es una ciudad llena de torres, amurallada, en una posición muy estratégica, en el que cada pequeño montículo de tierra está perfectamente aprovechado para poner más torres, para poner más edificio, para poner más almacén, o para buscar, vamos a decir, un poco de soporte para incluso ganarle un poco más de espacio y tener torres que se mantienen, como podríamos entender una catedral gótica en nuestro estilo. A medida que vais mirando arriba esta ciudad casi inacabable, más arriba, más arriba, más arriba, las torres cada vez están más cerca la una de la otra, hasta que llega un punto en el que algo que no sabéis distinguir si es una torre o es una docena de ellas juntas, termina en un gigantesco monolito que, pues, bueno, tiene una luz azulada que es todo lo que está arrojando, vamos a decir, esa luz al resto de su zona de influencia. Veis jinetes en grifos que sobrevuelan por aquí y que alguno de ellos se acerca a vosotros simplemente observando, ver que no estáis tramando nada malo y, pues, se acerca, os botea, y luego después se gira y se da la vuelta. Fua. Hacía años que no veía esto. Lo recordaba más pequeña. ¿Habéis visto eso? Esos jinetes en grifo. Yo nunca había visto un grifo tan de cerca. ¿La habéis visto? Sí, pequeñita. Me impresiona mucho la primera vez. Es como las figuras de mi tablero de ajedrez. Son increíbles. Qué bonitos. Bueno, luego les preguntamos si te dejan montarlo. Bueno, no sé yo si... Bueno. Seguramente digan que no, pero por intentarlo no perdemos nada. Oye, Galvin, ¿es verdad que dicen que saben apoyo? No te vas a comer a ninguno. No creo que nos vayamos a comer ninguno. Estaba esperando por tu parte un exas tu opinión, pero... Es que he estado justo a esto. He estado a esto, pero no quería ser demasiado repetitivo tan rápido. Ay, bien, perfecto. La ciudad, a pesar de tener todas estas torres completamente apelmazadas una con la otra, tú recuerdas, Galvin, que tiene un patio muy amplio. Un patio donde normalmente se carga y se descarga toda la infraestructura, la alimentación, el agua, todo lo que se necesita para que todos los cientos de personas que viven en este bastión del conocimiento sean capaces de sobrevivir. Y es ahí donde se supone que a vosotros os van a dejar, os van a dar paso. Tenéis que pasar por el que llaman el Camino del León para ver si sois lo suficientemente buenos, encantadores, o tenéis algo de bastante valor como para que os dejen entrar en la ciudad del conocimiento. Y, pues bueno, sigues teniendo ese libro, ¿verdad, Gucci? No, voy a... Mira, mira, a ver, no voy a ser que haya desaparecido... No, no, es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Directo al Cocoro. No ha desaparecido, no ha desaparecido, sigue estando ahí. Tengo la duda de si conoces a alguien aquí. Has dicho que hacía mucho tiempo que no estabas. Alguna vez te he trabajado de mercenario para la gente de aquí, pero, vamos, muy poca monta. No creo ni que siga aquí la persona que me contrato. Ya veo. A lo mejor me contrataron de escolta para algún viaje. Mi duda es, ¿has entrado? Sí, pero hasta la plaza esta que has dicho tú. Vale, ok. Muy bien, pues en ese caso nos encontramos con una pequeña caseta que está a la entrada. Parece estar bordeando algún tipo de campo mágico. No sabríais decir muy bien qué es o cómo ha llegado hasta ahí, pero cuando cruzáis para poder entrar en esta caseta notáis como algo de presión, pues tenéis que andar un poquito más, casi como si estuvieseis atravesando una fuente de aire o algún tipo de tela que tenéis que rasgar con vuestra presencia. Está más o menos al alcance de lo que sería esa luz que se va desprendiendo desde la torre más alta, desde ese obelisco que hay en la zona más alta de esas torres que están amalgamadas en una sola. Así que entendéis que habéis entrado en alguna especie de campo mágico que no sabéis qué propiedades tiene, pero notáis que aquí algo es diferente. Se respira diferente. Al otro lado de esa puerta se asoma un golem. El golem va vestido con una túnica, cosa extraña. Los golems no necesariamente tienen que ir vestidos con nada porque no hay nada que taparse, pero uno de ellos sale como con una toga de escolar, una toga de sabio. Y ese golem avanza hacia el que está delante, que supongo que será nuestro amigo Galvin, y escuchas el clac, 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 mientras se agacha un poco y se te queda mirando. Cuando los agujeros que notarías que pueden ser sus ojos están como para poder verte, se iluminan rojos y se te clavan en tus pupilas. Supongo que eres el que viene a recibirnos. El golem se te queda mirando, vamos a decir. Me voy así para los lados como, ¿me estás mirando? ¿A mí me soy yo el que...? ¿Me sigue con la mirada? Te sigue con la mirada, sí. Está reaccionada de forma robótica, como una cámara de vigilancia igual. Bueno, ¿vas a responder? ¿O solo tienes esa habilidad de mirada perturbadora? El golem va extendiendo poco a poco la mano, la abre y te la pone delante. Se la estrecho. Es una mano muy grande, una mano chiquita, vamos a decir en comparación, como que intenta hacer presión, pero no hace presión. Garvin, yo creo que está pidiendo la entrada. Ya, pero no sé. O sea, no tengo claro que esto sea lo que... ¿Puedo hablar con una persona? Perdona, hola. Dale dinero, Garvin. No, no. Intento pasar un poco... O sea, si no me responde, intento pasar un poco por su lado, en plan... No toma ningún tipo de medida para que te muevas. Bueno, depende. Estas son las inmediaciones. ¿Hasta dónde te mueves? Pues yo voy hacia la puerta. ¿Vas hacia la puerta? Sí, en plan, si esta persona no me está respondiendo... O sea, tengo la idea de qué es lo que me puede estar pidiendo, pero no os lo voy a dar si no puedo hablar con esa persona. Puedes acercarte a la puerta, pero está cerrada Calicanto. Garvin, creo que quiere el... Ya, pero tampoco quería dárselo al primero que me lo pidiera, ¿sabes? Me quito el Makuto, saco las cosas, saco el libro... Cuando le pones el libro a la mano, él levanta un poco el libro, con esa mirada roja lo baja. Nosotros entendemos como que lo está escaneando a vuestro personaje, veis como que le está arrojando algo de luz roja encima, y cuando acaba, vuelve otra vez como a bajar la mano y te lo deja para que lo recojas. Gracias. Y después de recogerlo, gira la mano y girándola te pega en la frente, vamos a decir, con cariño, pero con contundencia, y después de que te pegue en la frente se te marca un glifo que en lo que termina de inscribirse en tu frente desaparece. Au. Hola. Ahora ella. Él se da la vuelta y se mete dentro de la caseta. Fuck. Me guardo el libro dentro de la ropa. Estáis ahí. Bueno, al menos no usted lo ha tenido que tatuar. Bueno, solo faltaba. No me gusta este sitio. Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, ¿podrías hacer que nos sintiésemos un poco más cómodos ya que hemos venido con toda nuestra buena fe? Digo yo. Y sigo andando. Te sigo. Yo sigo andando como has dicho antes. Así a trompicones. Sí, no, por aquí podéis andar donde queráis. Si no hay cuadrícula podéis hacer lo que queráis. Cuando hay cuadrículas cuando es más cuando es más peligroso. Una vez lleguéis a la puerta el mapa va a tardar. Es gigantesco. Va a tardar un ratito en cargar. Son como seis son seis seis mapas en uno vamos a decir. Es súper chulo. Así que ahora irá ahora irá cargando. Bueno, puedo pasar o sea, cuando me acerco a las puertas ¿se abren? ¿En plan puertas automáticas? La puerta está cerrada pero si quieres puedes puedes intentar abrirlas. Me giro al golem. El golem se ha metido en esa caseta que había en la parte de atrás. De hecho, esa caseta es muy pequeña. Solamente tiene como cinco pies cúbicos. Así que el golem se mete se queda ahí como si fuese un almacén y sale cuando viene gente. Si no, tú estás ahí. No me caen bien los automatas. Empujo. Cuando vas a abrir la puerta simplemente lo que haces es poner la mano ese glifo que se te había puesto en la frente se quema cuando se quema desaparece vaya y cuando lo hace escuchas vamos a decir un clac en la puerta que al otro lado pues se abre y te deja entrar a la ciudad. Madre mía. Mira, si sabe abrir puertas. Melik por primera vez se separa de Galvin y va un poco a su bola por delante del grupo pero sin alejarse demasiado. Está viendo todo lo que hay delante de él y no se cree que está donde está. Todo lo que tenéis marcado en el mapa lo tenéis marcado porque tiene carteles en escritura elfa, escritura enana escritura en común así que podéis ver el baño y baño y baño y sauna el pilar de la pilares de la pedagogía el templo de Ogma o sea vais viendo por ahí que está todo marcado así que es complicado perderse vamos a decir está todo bastante a la vista. lo que no veo es una taberna yo la que veo templo de Ogma me acerco a él aunque sea a hacer una plegaria o a o a soltar una ofrenda muy bien hazme una hazme una tirada de de religión y puedes puedes decirme qué es lo que qué es lo que ofreces si quieres ofrecer algo catorce catorce en catorce en religión o sea vamos Ogma es un dios del conocimiento se basa en leer en la escritura la gente que hace conjuros que tienen que ver con su con los milagros que obra son conjuros muy vistosos porque mientras los están lanzando todo se llena de escrituras que parece que solamente entienden los 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 sacerdotes los clérigos de de Ogma muchas veces cuando alguien impone manos para curar casi parece como si estuviese tatuando la piel de la otra persona porque estos glifos esta es esta escritura esta especie de lenguaje silábico empieza como a ponerse por todas las partes y luego después eso va cerrando la herida hasta que desaparece sabes que la los clérigos y los paladines de Ogma son no sabes si efectivos pero son muy 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 vistosos y te casa que alguien que esté en una cuna del conocimiento como es esta pues haya decidido haya decidido poner aquí un pequeño templo perfecto pues como no tengo posesiones ahora mismo aparte de lo que llevo por encima dejo dejo algún oro o algo de dinero que lleve encima si eres creo que igual tienes 5 de oro o así no lo sé si pero bueno a ver o sea habéis pillado algo de oro supongo que querréis hacer querréis hacer oro comunal supongo supones supongo no es los 40 y pico de oro si tengo los 45 49 voy a poner voy a poner voy a sumar una ayuda vale vamos a llamarlo loot va a aparecer en todos los jugadores puede ser editado por todos los jugadores y le voy a dar a guardar cambios vosotros ahí ahora tenéis una lista donde podéis escribir todo lo que queráis y lo que esté ahí en vuestra colección en la revisita que tenéis en la parte de arriba y ahí podéis escribir lo que lo que vayáis ganando vale así que de lo que hay ahí si quieres empezar con buen pie aquí y dar una donación puedes contar con ese puedes contar con ese con ese loot lo que esté en vuestra hoja de personaje es lo que se queda con vuestro personaje el resto dejarlo en loot y ya así pues vamos sabemos lo que lo que tiene uno y lo que tiene otro es que de momento cada uno tiene sus cosas entonces a ver yo tengo yo considero que estoy llevando el loot o sea había 5 gemas por ejemplo le he dado una a cada una y la extra me la he quedado para si por si es necesario para el equipo vale pues ahí ya si quieres puedes dar la tuya Rafa o puedes convencer puedes convencer a Galvin de que o sea de que de que esto es es algo es algo óptimo para utilizar esa gema no 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 daría daría mi gema no 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 sería tan tan generoso cuando veo cuando veo que está dejando la gema le digo Gell yo sé que eres muy religioso muchas cosas pero esta gema a ver es tuya puedes hacer lo que quieras con ella yo no me voy a meter pero a lo mejor es demasiado no no sé cuánto vale mucho Unos cincuenta de oro Hostia, vale, sí, entonces Quería dejar algunos oros, creía que Daría cinco Nerisa Ya que tú llevas El oro comunal Déjale algo A Gael para que la deje aquí, anda ¿A cambio de qué? Es importante para él ¿Cómo de importante, Gael? ¿Qué me ofreces? No le ofrezcas nada Su amistad, su gratitud Es broma, es broma Coge lo que quieras Una plegaria Se te empiezan a mezclar las voces De Galvin y de Nerisa Mientras Galvin está diciendo No, pero el valor de esto tal Vas viendo como se va achicando un poquito su voz Y Nerisa llega, ah, pero ¿qué quiere? Y se va achicando su voz y vuelves a escuchar La voz del extraño Siempre que suena el extraño es como que se come Se come por completo el resto de voces en tu cabeza Y no le cae bien el dios ese de ahí Dice, ¿qué dice? Dice Los libros solamente Eso no lo dice Eso no lo dice Ese es el alce Ese es Galvin 2 No sé, no sé Creo que es 3 A ver, hola Sí, ahora, ahora Los libros solamente valen para ver El único conocimiento bueno Es el de Cómo abrirle Más fácilmente la cabeza A esa cosa pequeña Que se aleja Y vuelve Tu visión como que se gira Te da como un Tironcito en el cuello Cuando te giras Pues ves a Meli Que no sé qué está haciendo Meli que está Absorto en el paisaje Está Viendo cada edificio Sobre todo se ha fijado mucho En el edificio Principal que hay en el centro Con la luz Esta Azul Y está Viéndolo todo Está casi casi como el golem Escaneando Toda la ciudadela Y Y alucinando Ahora mismo está Sin palabras Es un sitio al que ha querido Ir siempre Ha leído sobre este sitio Y nunca Se imaginaba que podría Ni siquiera entrar Pues ahí está Vale, pues tenemos A Meli Observando Tenemos a Nerisa Y a Galvin Discutiendo Y tenemos a Gel Planteándose Que hacer con su Que hacer con su oro Os dejo Os dejo libres Haced lo que Lo que queráis Nerisa Dos de oro Dos oros ¿Y qué me das? Las gracias No son suficientes Bastante Tengo con estar En una zona amurallada No pensaba Que iba a haber Tanto edificio La verdad Pero Supongo que algo Tendrías que hacer Para compensarme Dos de oro A cambio de qué Yo Galvin está respirando En plan Nerisa Por favor Mira Solamente para que No me digas Nada más ¿Vale? Toma tres Y me debes cinco Gel Toma Muchas gracias Galvin Te lo prometo ¿Cómo que gracias Galvin? Un momento ¿Gel? Gel Ve a hacer tus oraciones Y busco a alguien Con capucha Con túnica Alguien de aquí Va a haber Sí Adelante Simplemente digo Que si él se va A buscar a alguien Yo Aparte de soltar la ofrenda Intento De dárselo a algún clérigo Para hablar con él Muy bien Cuando entras dentro del templo El templo es Muy modesto Y tú por lo que sabes El templo Los templos De los dioses del conocimiento Actúan también Como bibliotecas Así que tienen Pergaminos Tienen libros Tienen un poco Todo lo que pueda Relacionarse con El estudio De estas escrituras Porque es una forma También De rendirle De rendirle Pleitesía A este dios Pero en este sitio Es nada O sea Unos cuantos bancos Un altar El símbolo del conocimiento De Ogma Al otro lado Y una pira Para los sacrificios Poco más Es muy 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 humilde ¿Habrá algún clérigo Por ahí? Va pues Me acerco a la Zona De sacrificios Dejo Dejo Los oros Ya estén en una bolsita Sueltos Y ofreciendo Una plegaría A Ogma Ogma Por favor Déjame tu conocimiento Quiero Necesito Necesito saber Que está ocurriendo Con Conmigo Arrojas Vamos a decir Ese oro Que desaparece En una Llamarada Azul Y pues Puedes hacer tu pregunta ¿Quién está respondiendo? ¿De quién es esta voz Que escucho? Cuando lo haces Al otro lado Al otro lado Vamos a decir De esa Esa pregunta Te viene como una especie De visión Y esa visión Te enseña Una figura Gigantesca De piel Entre gris Iberdosa Sentado en un Rono Rodeado de llamas Y cuando Miras Hacia arriba Ves La sombra De lo que sería Una cara feísima Con un único ojo En el centro de la misma Y vuelves otra vez Vuelves otra vez aquí Es un flash Que dura Medio segundo Va Pongo Una cara Bastante De circunstancia Puedes tirar Religión Dificultad 5 Porque sabes Perfectamente Quién es Sí Te la voy a tirar Casi por rutina Ojalá salga un 4 Un 8 No, no, no Sabe Sabe perfectamente De quién se trata Miro Hacia mis pies Con una Cara Bastante de circunstancia Y Y Y Y Y un poco De mi sangre Y hierve De rabia Y de pesar Gel Estar bien Sí Sí Ya 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 sé Quién ha respondido Oyes ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita raza de las narices ¿Por qué los orcos? A todo esto Melik vuelve De donde estaba Y Y nada Se queda ahí Al lado de Galvin ¿A dónde has ido? ¿Dónde estabas yendo? ¿Dónde estaba yo antes? Sí, ¿dónde estabas antes? Por si acaso has No, no, no Estaba viendo No me he alejado mucho Pero estaba viendo Desde la distancia Todos los edificios No he entrado en ningún sitio Perfecto Pues Justo cuando Justo cuando sales Te encuentras a Te encuentras a Gel Que acaba de salir del templo Y tiene Tiene cara de haber visto un fantasma Gel ¿Estás bien? Sí Ya sé de quién Respondió a mi A mi plegaria A quién fue El dios que me tomó Ahora entiendo muchas cosas Vale ¿Tenemos que hablar de esto? Tenemos que hablar de esto Porque al fin y al cabo Es algo importante Pero ¿Puede esperar? Sí No No creo que ocurra nada Ya Creo que sabiendo ya Quién es Puedo 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 actuar un poco En respuesta Vale Bueno Fuerza compañero Y le doy unas Unas palomitas en la espalda Me gusta que no te la podría sudar más Es increíble A ver Sí Me importa Me importa Pero ahora mismo Hay prioridades Entiendo Entiendo ¿Y busco a alguien con túnica? ¿Buscas a alguien con túnica? ¿Por dónde lo vas a buscar? Pues Por donde estoy O sea A la persona más cercana que vea Hay un clérigo dentro del Dentro del Hay un clérigo ahí dentro Vale pues me acerco Digo Buenas Él como que Te mira Y dice Saludos Y hace Un gesto Un gesto extraño Que pues Entiendes como un Un saludo de los suyos Pues Intento imitarlo No sé si Bien o mal Pero bueno Tira mi interpretación O religión Me cago de heche A ver Esta religión Sí Va a ser religión Un 8 Un 8 Vamos a decir Que lo consigues Que lo consigues Más o menos Sí A ti también Estamos Saludos ¿En qué les puedo ayudar? Sí Veníamos Por una consulta Que queríamos hacer Pero esto es enorme Entonces No sé Donde nos tenemos que acercar A preguntar Depende de la consulta Que quieran Porque una diosa De la agricultura Ha abandonado nuestro pueblo Por ejemplo Una diosa de la agricultura Sí En ese caso Quizá Les vendría bien Saber Algo Acerca de Todo lo que tenga que ver Con lo divino Y la divinidad Se estudia Con Uno de Uno de nuestros De nuestros sabios Lo único que Va a tardar Uno o dos días En volver Del último viaje Astral Tiene usted que preguntar Por Alay Alay Aivenmore Que Es el que se El que se encarga De estas cosas Bueno Alay A no ser que sea una maldición Si es una maldición Entonces Tendrá que buscar a otra persona ¿Tú crees Que si supiéramos lo que es Hubiéramos venido A preguntar? Ya veo En ese caso Pregunten 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 a alguien más Yo me temo que estoy aquí Solo para Cuidar El templo Pero Si Ya sean maldiciones Ya sean Problemas con la tierra O ya sean problemas Con Su diosa Estoy convencido De que aquí podréis Encontrar la respuesta Alay No En caso de que sea Un Problema De Relacionado con Con Un Malhecho Contra la deidad Si Es el mejor Punto donde empezar a preguntar Vale En que dirección Pues Pueden Preguntar Acaban de llegar ¿Verdad? Eres un lince Muy bien Estaría Estaría bien que Fuesen a la casa De descanso Y pagasen por la estancia Van a estar ustedes Aquí un par de días Vale ¿Dónde está la casa De descanso? Según sale Pasa el granero Y al final A la izquierda Gracias Y le hago El mismo gesto De despedida Muy bien Perfecto Vamos a Vamos O sea Voy a ir para allá Al parecer Vamos a estar aquí Un par de días Tendremos que Alojarnos aquí Habrá cerveza Digo yo ¿No? Espero que sí Entráis en la En la casa de descanso Y cuando entráis En la casa de descanso Os encontráis Una taberna Bastante más grande Que la que Os encontrabais Normalmente Cuando estabais A lo vuestro En vuestra pequeña villa Pero tampoco Te creas Que cambia Una barbaridad Aquí nuestra amiga Se siente Como en casa En el momento En el que entra Dice Buah Claro ¿Cómo no? Claro Por supuesto Está todo Muy animado La gente Parece como que Está Este jolgorio Que tienen Todos Los unos Y los otros Para pues Estar En Ahí estamos Perdón Yo le estoy Colocando el mapa A la audiencia En este Perpetuo Jolgorio Que tiene que ver Con el estudio Y todos súper concentrados Y todos súper en silencio Aquí la casa de descanso Desaparece Y todo el mundo está feliz Todo el mundo bebe Todo el mundo charla Hay ruido Música De fondo Bardos tocando Y pues bueno Entráis Yo ya entro Y le robo una jarra A un distraído Y me la empiezo a beber Perfecto Solo por ver qué pasa Hazme un control Hazme un Un juego de manos Un control de un juego de manos 22 nada O sea Pero O sea El tío La va a coger Y a la que la va a coger Y te la llevas Sin que el tío Se dé cuenta Es ese momento Es el momento De hacer así Y decir Hostia No me queda café Pues igual O sea Literal Pero alguien se ha bebido Ese café O bueno En este caso Lo que sea No aparecen las tiradas En el directo Ah Sí 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 Porque no estoy en esa pestaña Aquí estamos Ya está ¿Qué hace el resto? Bueno ¿Dónde está ¿Dónde está el mediano? Está muy callado Lo mismo Lo mismo Se ha traumatizado ¿Por? No lo sé Por eso pregunto No, no Melik está Ahora mismo Alucinando Parece como Para que os hagáis una idea Como si hubiera ido a Disneyland Como si hubiera un niño Y hubiera llegado a Disneyland Y ahora Bueno Simplemente sigue al resto del grupo Pero si fuera por él No iría a la taberna Iría a otro lado Sí, yo No Todo eso le digo Tranquilo Melik Vamos a estar aquí Un par de días Vamos a ver todo De lo que quieras He oído que hay Hay libros De todo De todo lo que te puedas imaginar Hay libros De recetas De platos Que Ni he probado Y no sé Ni si probaré Hay Tanto conocimiento En estas paredes ¿Cuándo podremos Visitar las librerías? ¿Podemos ir ahora? Calvin ¿Podemos ir? Nos Nos Relajaos Por Dios Este es La casa de descanso ¿No? O algo así Un poco de calma Nerissa ¿De dónde has sacado Esa cerveza? Un amigo ¿Tienes de eso? Ah Ahora sí ¿Tienes tú? Ay No nos metas en líos Por favor Otra vez No Yo no fui la que atacó No Solo la que debía dinero Bueno Todo el mundo debe algo Esa es tu opinión Voy a A la A la A la Yo que sé Como A donde está El mesero El La barra Gracias Sí Vas a la barra Sí Yo un par de golpes En la barra Buenas Se da la vuelta Una mujer que está atendida Dice Hola Quería Habitaciones Para pasar aquí la noche Ah Sí Podría ser A partir de la Semana que viene De un golpe Con la cabeza En la barra Y para ahora No Para ahora Me temo que estamos Estamos un poco hasta arriba Verás Ha venido Un séquito De Gente De adoradores De Ogma Y el templo Es muy pequeño Realmente Todo Candle Que está un poco Dedicado a Ogma Así que pues Tenemos un templo Porque hay que tenerlo Pero Le rezamos Por En todo Candle Todo esto Es un gigantesco Templo Entonces pues Bueno Ellos se están Se están alojando aquí Y ahora mismo Está un poco Difícil Vale Nerissa se acerca A la barra Y dice Pero es que no sabes Quienes somos Le miro En plan Oh no Oh no Oh no 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 Ella Se gira y dice No Pero por favor Decidme Venimos aquí En una importante misión Díselo Galvin Díselo Tres cervezas Por favor Espera Espera Gel ¿Tú qué bebes? Eh Necesito cerveza Melik Es que ellos son muy tímidos Tiene que entender Que venimos aquí A salvar A salvar A mucha gente Ya veo Eh Bueno Eh Supongo que Supongo que Supongo que Si lo que estáis buscando Es información Siempre podéis Intentar conseguir Un Un salvoconducto Para entrar O bien En la copistería Que tenemos al lado O en los pilares De la pedagogía Eh O bueno Igual Quizá Pasando a la puerta esmeralda Depende del libro Que traigáis Todos son puertas Todos son puertas Hombre ¿Has contado Las torres Que tenemos aquí? Si supiera contarlo Habría ir Joder Melik ¿Habías dicho Una cerveza? Ah Sí Por favor Por favor Ponga tres cervezas Sí Tres cervezas Nos sentamos En esa mesa del fondo Pues nos sentáis En la mesa del fondo Y tenéis tres cervezas Primero Nerissa Nerissa Por favor Por favor Que Aprecio Tus ganas de ayudar De verdad Pero creo que La dueña de la taberna No es la persona A la que debemos Engañar Para conseguir ayuda Yo no he engañado a nadie He adelantado Los acontecimientos Ya Me he dado prisita Por si no lo entiendo Vale Calvin Supongo que Bueno Estamos en una ciudad ¿No? Sí Normalmente hay más De un lugar De posada En ciudades tan grandes Sí Pero necesitaba una cerveza Antes de iniciar Esa aventura Vale ¿Te había preocupado Por pasar la noche? Nah Al final podemos dormir Al raso En el peor de los casos Pero quería Ahora ya sí Un poco más En la intimidad Preguntarte ¿Qué es lo que habías visto? ¿Quién es ese dios? Del que Del que nos has hablado ¿Alguna vez Has luchado con orcos? No No soy orcos como yo Orcos De sangre pura Sí He conocido a algunos ¿Sabes quién es su dios? ¿Cur? ¿Orc? Gruns Sí Ah Pues digamos que Parece ser que mi sangre Es más fuerte De lo que creía No escupo la cerveza Atendiendo tanto Al pueblo Pues Alguien Cogió la llamada Por así decirlo Y por eso ayer Y por eso ayer En la En la batalla Estabas tan Agresivo Bueno Gruns es Es un dios De la guerra A ver No es raro Que haya Clerios Un poco más Orientados Al combate Pero Normalmente No 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 se venera A este dios Bego Bebes Normalmente El clérigo Escoge al dios Y le reza Para que le dé Sus favores En este caso Ha sido un poco A la inversa Dios Parece que me ha escogido A mí ¿Y cómo lo llevas? Porque Él O sea Imagino que Que tu relación Con él Debe ser Difícil A ver Sigo siendo un clérigo Así que Ahí todavía Puedo curar Puedo curar gente Puedo curar gente Así que Bueno Pero Supongo que Tendré que Marcar unos límites Tengo que rezar Qué dolor Pero el dios este Habla contigo Te dice cosas Le miro como de reojo A veces ¿Cómo qué? ¿Qué te dice? Dilo, Gael No, no, no Es complicado Nerissa le susurra Luego me lo dices En fin Vale Plan de acción Salimos de aquí Y vamos Y vamos Puerta por puerta Preguntando ¿Dónde podremos dormir? ¿Y dónde tenemos que preguntar? Para Para estas cosas La señora ha dicho algo de una puerta esmeralda Y solo hay una puerta ¿Qué color es el esmeralda? Es como verde Pues hay solo una puerta verde Entonces Vale Vale Pues vamos para allá ¿Os parece bien? ¿A todos? Sí Podemos intentarlo Pues venga Le doy otro largo trago a la cerveza Si todos estamos listos Vamos para allá Bebéis Cuando terminéis de beber Os levantáis Y al levantaros Pues Os dirigís hacia la puerta Salís Volvís otra vez al patio Y en el patio Melik Que va a ir delante Se va a encontrar Bueno Espérate un momentín Melik ¿Es que hay un hipogrifo? ¿Como cual conejo? Pues casi casi Melik Cuéntame Cuéntame ¿Cómo vas a salir? Cuéntame ¿Cómo vas a salir de esta ¿Cómo vas a salir de esta taberna? Y yo te interrumpo No te preocupes Vale O sea estamos los cuatro dentro Y estoy saliendo yo primero ¿No verdad? Porque estás tan emocionado Por seguir explorando Que vas a salir tú primero Sí Vale Pues Melik se levanta El primero de la mesa Y está saliendo De la taberna Mientras tanto Está cabizbajo Pensativo Y se va Tocando dentro del bolsillo El rey que tiene Oxidado Y va pensando Cabizbajo No hace nada Pero va pensando Pues no sé en qué piensa Pero en el momento En el que abres la puerta Ves Delante de ti Hay un monstruo Que es como Cuatro o cinco veces tú Cuando estás andando Y estás cabizbajo Ves unos pies Del tamaño De tu propio cuerpo Y a medida Que vas subiendo Parece que esta criatura No va a acabar nunca Y pues Pues bueno No te has cruzado nunca Con una criatura con esta Pero hay una criatura Grande Horonda Y Bastante peligrosa Delante de ti Nerissa Galvin y Miguel Todavía no la han visto Porque están hablando Y terminándose las cervezas La criatura Mira Mira a Melik Fijamente No se mueve Y Melik Entonces Se da cuenta De lo que tiene delante Y se queda petrificado Mirando hacia arriba Sin poder hacer nada Te vas a quedar sin más Vale Pues Galvin Nerissa Y Miguel Cuando salís Veis Cuando salís Veis A un Un ogro Un ogro gigantesco Que se ha agachado Ha cogido A Melik Y le está como levantando Para mirarlo más de cerca Nerissa Corre ahí Al ogro Y le Y le hace como Una palmada En la pierna En plan Eh Suelta el Suelta el chaval Galvingel También me acerco Señalando en plan Escúchame Bájale Ahora mismo Se queda Se queda mirando Se queda mirando A Melvin Se te queda mirando Fijamente Dice Yo Me he comido A muchos Como tú Galvin ¿Eso lo hemos escrito a nosotros? ¿Lo habéis escuchado? Claro Sí Lo he dicho en voz alta Galvin Ahora te pongo Ahora te pongo Ahora te pongo un token Pero tirando a grande Tirando muy grande Cuatro casillas ¿Cuatro casillas? Sí ¿Y qué pasa? Digamos Si Bueno ¿Cuán de necesario Es Melik Para la historia? ¿Qué pasa si me subo? Sí Sí Sigue hablando Vale Nerissa se sube Por el ogro O sea No sé si puede hacerlo Puede hacerlo Le escaló Vale Le escaló hasta la cabeza Y le digo A los niños No te los puedes comer Cuando lo haces Cuando ve que te está subiendo Se sienta Se abre Se abre de patas Y Pues Hace así Se te engancha por el costado Y te Te tira Con menos cuidado Vamos a decir Al suelo Y se queda mirando Sigue mirando a Melik Y dice Sí Pero hace mucho Que no me como a nadie Como tú Y como que Te suelta Te suelta lentamente En el suelo Hazme una tirada de Hazme una tirada de Arcanos Melik Ay, laos A ver Arcano estaba en Vale, sí Si lo tienes en inglés Están todas en orden alfabético Si lo traduces con el navegador Ahí ya Cada una es de su De su padre y de su madre Vale Es un buen número Es un buen número Sí, es un buen número Reconoces un Reconoces que tiene Que este ogro Tiene algo en la Algo en la cabeza Algo enroscado en la cabeza Como una especie de Lo que para ti podía ser perfectamente Una toga o una túnica Pero que para él es Una bandana Y ya está Que Le está haciendo Comportarse de forma Bastante más civilizada De lo que cabría esperarse Cuando te ha acercado Y te has puesto A investigar Has notado Que 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 está conectado De alguna forma A eso que lleva puesto Eh, un momento No es normal Que Sea tan bueno Conmigo ¿Qué está pasando aquí? A ver Oh Empieza Entonces Melik Empieza a pensar Él No dice nada Ayudo a Nerissa A levantarse ¿Estás bien? Sí Gracias ¿Y tú Melik? Sí, sí ¿Lo matamos O no lo matamos? A ver No, no, espera Espera Examina a Melik De verdad esté bien Que la última vez Se me escapó de curarle Un momento Hay algo que no Hay algo que no es normal aquí ¿Que no te haya comido? No, exacto Pero ¿Pero por qué? Hay algo que Eh ¿Qué lleva en la cabeza? Pues Algo súper hortera Bueno Señor Eh Gracias Por no comerse A nuestros compañeros Y le doy unas palmeritas Mientras pasa a su lado En plan Ana Venga Con Dios En la pantorrilla con el culo Porque si no No llegas a la espalda En la pantorrilla Él Se gira Se gira hasta acá mirando Y dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis buscando? Os puedo ayudar Vivo aquí Ah Vale Pero si no cabes en ninguna casa ¿Cómo vas a beber aquí? Nerisa Vale Muda Eh Alay Estamos buscando Alay 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 volverá Volverá en un tiempo Creo que está ocupado Con la convención De clérigos Pues También buscamos Un sitio donde dormir ¿Y qué puerta Nos abriría Un libro? Ah Sí Claro Claro Sí Sí Claro Sí Un libro Para dormir Claro Claro Sé 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 lo que quieres decir ¿Seguro? Sí 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 Lo leí ayer O antes de ayer Muy Muy interesante Dalvin Cuidado con este tipo No me gusta nada Es cierto Normalmente Los ogros Se dicen que son más Menos inteligentes Que los de mi raza No nos ha comido No nos ha atacado A mí eso me vale Todavía A mí también No creo que es mala persona Bueno Señor Gracias Él se pone Se pone de rodillas Se te queda Se te queda mirando Hace así El dedo es del tamaño de tu mano Y cuando te señala con el dedo Para Para que le des la mano Dice ¿Cómo ¿Cómo te llamas? Galvin Y le cojo Le cojo el dedo En plan Y él Te da así la mano Dice Yo Yo me llamo Pequeñín Seguidme Y Se levanta Se levanta Se levanta Y va Y va caminando Va caminando Para acá Mira Si yo me Tiene el mismo apodo Que Melvin ¿Por qué Tendríamos Que seguir a este señor? Estoy pensando En irme En plan Sí, sí Irme por el otro Yo le sigo Yo le sigo Pero Para mí Pienso porque Que todo el mundo Tiene el mismo prejuicio Hacia 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 los que somos Como yo Bueno Si está aquí Me parece mala persona Nos está llevando A un libro Para dormir En plan Cuentos infantiles Unas nanas Ya verás Yo estoy alerta No me fío Yo estoy alerta De que no robe nada Él se mete Dentro Dentro de esta casa ¿Entendéis esto Que está previsto Está preparado Para Que en cualquier momento Alguien se ponga A utilizar uno de los despachos Que está aquí Y se ponga A copiar Los libros Probablemente El que hayáis traído También se copie Y se almacene Para poder Almacenar Original Y que si hay que hacer Algún tipo de consulta O algo Lo puedas hacer Con alguna de las copias Y hay una pequeña biblioteca Aquí en la casa Casa de la unión Vamos a decir O casa del encuadernamiento Y él se pone A mirar Por esta Por esta biblioteca Aunque las bibliotecas Os las describa Como que A lo mejor Hay un par De libros En una estantería O hay una biblioteca Pero tampoco hay muchos tomos Algo así Cada tomo Está O sea Perfectamente encuadernado Súper bonito Todos parecen Muy 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 valiosos Están Muy sueltos Vamos a decir Si Si Melik Fuese Un pícaro ladrón En lugar de un pícaro Arcano Igual Igual Se le Se le encenderían Ideas Vamos a decir Pero Si O sea Veáis donde veáis Parece que hay libros De bastante De bastante poder De bastante valor Y Pequeñín Se Sigue Sigue avanzando Se pone a buscar Con sus Con sus dedos gigantescos Y llega un momento En el que ve un libro Un libro Gordete Que Está encuadernado En una Una piel buena Un cuero rojo Bastante bonito Y él lo saca Y dice Aquí está Aquí está Y lo saca Y se lo da Se lo da A Melik Dice Toma Y se lo da Es un libro Muy tocho Tú lo tienes que coger así Y cuando lo coges Pues Pues lo has cogido Lo tienes en las manos Melik cae al suelo Primero Con el libro Pero no se levanta Y le pregunta ¿Qué es esto? Dice Es el El libro Que me habéis pedido ¿Pedido? Claro Para dormir Melik mira a Galvin Como No entiende nada Pequeñín A lo mejor No nos hemos explicado bien Yo le he hecho Un vistazo a la portada A ver qué pone Esta O sea Cuando Hazme una tirada De percepción O de investigación ¿Quién? ¿Niguel? Tú me la puedes hacer también Tú tira investigación Melik Porque lo has cogido 9 Investigación Investigación Sí Yo es que eso de leer No lo tengo muy habitual 2 9 Os puedo decir Que parece que en algún momento Ha estado marcado Y en algún momento Ha tenido las típicas Letritas de oro impresas Que se le han ido quitando Con el paso del tiempo Pero con un 9 No os puedo decir lo que pone Cuando pasáis la mano O lo examináis Notáis esa presión Como de letras que se ha puesto Pero no soy capaces de leerlo Pequeñín No buscamos No, de leer De leer la portada Obviamente El libro depende Del idioma en el que está escrito Y todo eso Pequeñín No, no estamos buscando Un libro para dormir Estamos buscando Un sitio Donde dormir Y el libro Aunque es muy grande No nos vale Solo le vale a Melik ¿Verdad? Pequeñín Se gira Se te queda mirando Aprieta un poco los ojos Levanta Levanta El alerón Vamos a decir Y se rasca un poco la cabeza Como si no entendiese Lo que estás diciendo Ya Dice ¿Cómo? Gracias Gracias por Gracias Vamos a por la puerta Cuídate Vale Nerisa Este libro Este libro Este libro seguramente valga Valga pasta Noto como su presencia Lo noto Lo noto Me recorre un cosquilleo Nada más Nada más palparlo No sé si se lo quitas A Melik O directamente lo examinas con él Si quieres lo llevo yo ¿A ti parece pesarte bastante? ¿Oigo eso? Sí ¿Por qué te lo digo? Me paro en la puerta Me giro Pequeñín Pequeñín Esto El libro Nos lo prestas Nos lo das Nos lo estás vendiendo No No Podéis Podéis leer Si habéis entrado Podéis leer los libros De la biblioteca Pero no sacarlos No Pero Lo que queréis Es dormir ¿Y podemos dormir En la biblioteca? Podéis dormir En el libro No lo hemos abierto ¿No todavía? No Te he dicho Que es muy pequeño Ábrelo Vale Pues Melik Melik lo abre Pues Galvin Está como hablando Con Pequeñín Pequeñín sigue así Como rascándose En la cabeza Y dices Te he dicho Que es muy Y cuando dices pequeño Estás en otro sitio En la parte de En la parte de atrás Vamos a decir Ha abierto El El libro Melik Y nosotros Melik Lo que veríamos Sería como un destello De luz Que se extiende Por toda la habitación Y las cuatro figuras Que sois vosotros Que tiene más cerca Se deshacen en esa luz Se meten dentro del libro Y hacen Y desaparecéis El libro se vuelve a cerrar Y Pequeñín dice Que gente más rara Y coge el libro Y lo vuelve a meter En la biblioteca Hasta luego Y aparezca donde aparezca Digo Pequeño Estás aquí No me veo A ver un segundín Yo se veo Chavales Tú estás En la En la más absoluta En la más absoluta Oscuridad Sí Tú no ves nada ¿Qué cojones? Vale Chavales Chicos ¿Estáis ahí? Sí Sí Joder Es verdad Como sois inferiores No veis Nada Por favor Sí, sí No problema Casteo truco Un truco de luz Sobre Galvin Sobre sus ropas Su capa Sobre Galvin Vas a tener que Castearlo Sobre ti Me temo A ver Bueno, es de toque ¿Le puedo tocar? Sí Es simplemente porque Si no la gente No lo va a ver Ah Bueno Pues venga Lo castigo Sobre mí Yo no puedo Versatilidad De juego De que Tenga la luz A ver Sí Me lo castigo Sobre mí Sobre Sobre mi coraza Misión On Limitar Emite luz 20 20 Ah Total 40 A ver Pero sigo sin ver La gente No Estamos por aquí Un segundo Ay Estos Melek ¿Estás por aquí? Sí Pero no veo nada Ya Yo tampoco ¿Estáis todos aquí? He He oído una dulce voz Diabólica Así que Estoy más cerca De lo que crees ¡Uy! 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 Tenías que abrir el libro ¿Verdad? Es que no podías Hacer otra cosa Te podía Y la ansia Del saber Esas cosas que os gustan A los que leéis Y eso Pero es que Pero Nos lo ha dado él Para dormir No entendía Qué significaba eso Bueno A lo mejor Queríais dormir En profunda oscuridad Y por eso Estamos ahora Donde estamos Gracias Esto tiene que ser Un hechizo Tiene que ser Un hechizo De teleportación O No puede ser ¿Qué es esto? No entiendo Cuando vea Pequeñil Le voy a darte Ostias Vale Ahí estamos Ahora Ese token Es vuestra luz Lo podéis controlar todos El que lleve la luz Que coge ese token Vale Lo controlo yo Y ya está Pero no controlo yo Mi token O sea Controlo la luz Pero no mi token Es verdad Tienes el Ah sí Podemos controlar la luz Todos Pero el nuestro no O antes yo no puedo Yo sí puedo A ver Puchi ¿Qué tardes aquí ahora? Es verdad ¿No tienes la esta? Vale Un segundín Bueno Ahora os digo Ahora os digo ¿Qué tal? Voy a ir a donde estaba Haciendo las pruebas Voy a seleccionar Tu ficha Puchi Vamos a coger Voy a editarte la ficha Voy a borrarte el token Lo mismo Desapareces del juego No te preocupes Voy a seleccionarte El token nuevo Y me ha dicho Geraru Que tampoco Que tampoco se controla ¿No? No, no puedo Es que no vemos Vale ¿Pues algo? ¿Casualidad? Si veis solo con los ojos Sois ciegos Vale Probemos ahora ¿Insinúas que ves algo más? Vale ¿Prueba ahora? No Ah, bueno Yo sí Ya está Ya está Es que tengo aquí otro Ahora somos gemelos El token El token con la visión Que no estaba actualizado Vale, ya está Eliminar Listo Pues ahí estáis Ahí Estáis en una especie De campo etéreo Rodeando un poco nada Hay oscuridad Total Y Pues ahí están Vos personajes No Hay una puerta Delante Podéis intentar abrirla O llamar a la puerta Estáis delante De una mansión De una mansión Bastante tocha Y pues Es una mansión Tiene tres pisos ¿Qué cojones? Pues nada A buscar Vamos, vamos ¿Qué pasa? Ahora estáis Demasiado cansados ¿Verdad? Pues a dormir Yo Yo Soy cortés Y Llamo a la puerta Me imagino que ni timbre Lógicamente Así que Escuchas algo Asustándose al otro lado La puerta La puerta está abierta Puedes abrirla Pues abro yo Y entro Hola Veis a Veis a A una persona Al otro lado Que pues Estaba examinando Estaba examinando Una estatua Que hay en mitad del pasillo Y le veis Con un Con un libro abierto Y tomando notas En un pergamino Se le ha caído la pluma Y cuando Ve que estáis ahí Como que Va a agacharse Pero no se agacha Proyecta una mano La mano recoge la pluma Y se la vuelve a coger Dice Estoy Estoy yo Leyendo este libro Hola Hola Buenas Queremos dormir No 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 he No he Investigado El resto De habitaciones Vale Alguien me puede Señor Bueno Soy Galvin Encantado Hola Encantado De conocerte Yo me llamo Matreus Matreus Encantado Matreus Me puedes explicar Donde estamos Estamos en En una mansión De una Vieja bruja Hace mucho tiempo Que no se pasa Por A por su casa No es su casa Y está aquí Que desfachate Y donde Pero Hemos abierto un libro Y hemos acabado aquí Sí Pero Este libro Ahora mismo Lo estaba leyendo yo Pues Eso estaría muy bien Que se lo dije Sea pequeñín Ah Pequeñín Siempre prestando libros Que no le toca Ya Será muy inteligente Pero no sabe mirar La tabla de turnos Bueno Esa es Tu opinión Eh Tabla de turnos ¿A qué te refieres? Eh Hay mucha gente Interesada en Leer este libro Dicen que Contiene un Un tomo Muy 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 raro Que todo el mundo Quiere hacerse con él ¿Un tomo muy raro? ¿Qué tomo? Un tomo De un Viejo Archimago Escribió ahí Conocimiento Arcano Muy potente Y se supone Que está por aquí Dentro Lo iba a investigar yo Pero Me he quedado Un poco obsesionado Con esta figurilla Y veis Veis Una Una figurilla Podéis tirar investigación O inteligencia Y os puedo decir más Pero simplemente Pues veis una figurilla Muy muy chula Al lado de la puerta ¿La puedo coger? Puedes cogerla si quieres Yo no voy a Yo no voy a Tirar Sino lo que voy a hacer Me van a ver Que estoy murmurando Estoy haciendo Gestos y tal Y voy a castear Ritual Detectar magia Vale Pues Empiezas a concentrarte Empiezas a tirar Ritual Detectar magia Y ves que Nerissa Coge O sea Estás como examinando En plan ¿Qué es lo que pasa? Y justo ves Nerissa Que coge la Estatua Se da la vuelta El sabio Y dice No No Y cuando se da la vuelta Y ve que Nerissa Tiene la esta Dice ¿Qué pasa? ¿Os acordáis ayer Cuando nos enseñó El Baby Yoda? Pues es como si tuviese Es como si tuviese Al Baby Yoda Y se gira Y dice ¿Qué pasa? Y el Baby Yoda Cobra vida Y le ataca En la cara Directamente Así que Lo lanzo Tiradme Tiradme iniciativa Y vamos a mantener Esta iniciativa Todo Todo lo que estéis Aquí dentro ¿Ok? O sea Hay más cosas Que os pueden atacar Vamos a decir Pero no voy a tirar Más iniciativas Que la que salgáis aquí Por no complicar ¿No? Me comí una cara ¿Qué pasa con nuestras iniciativas? ¿Y qué pasa con la de Meli? Pero Meli A ver Hay que Hay que iniciar mejor aquí No puede ser Ay Dios Cantadmelas Por favor Ay 5 Nerissa Nerissa 5 21 Meli Meli 21 Muy bien Gel 17 Yo 17 Gel 6 Gel 6 Y Nerissa 5 Perfectísimo Vale Pues yo tengo un 17 Pero Pero iniciativa Empata Empata Pierde Porque tiene menos Tiene menos Menos esto Lo que sí que tiene Es una ronda de sorpresa Y en la ronda de sorpresa Pues ataca Ataca A Nerissa Con Ataca a Nerissa Con ventaja Así que pues Ella está tan tranquila Ve que Ve que algo Se cambia en sus manos Y para cuando te giras Pues hay Un Un diablillo pequeño Que toma Que toma forma Y te Te va a hacer No mucho Te va a hacer 6 puntos de daño Au Pero Y os toca a vosotros Y a ver Es un diablillo No va No va No va a vivir demasiado Pero Un momento Es un diablillo Si Pobrecito Bueno Si quieres Te lo dejamos a ti No no Come Hazlo Me ha hecho daño En la cara Puedes hablar con él Si quieres Voy a hablar con él Pequeño No puedes ir atacando Por ahí a familiares Él como que Te sigue atacando Aunque le hables Si le estás hablando En común Te sigue atacando Aunque le hables Vale Hablo en Infernal Perfecto Cuando lo haces Como eh Se queda Se queda quieto Se queda parado Tranquilízate No vamos a hacerte daño Si tú no nos lo haces ¿Quieres comer? Galvin tiene algo Seguro ¿Qué está diciendo? ¿Alguien entiende? El diablillo Se aparta Se pone como a volar un poco Y se pega a la espalda de Galvin Y empieza como a treparle Como un gremlin Por la parte de atrás Hasta que Se va a tu alforja Te coge una de tus raciones Sale volando Y se queda en una esquina Comiéndose una de tus raciones Arreglado Puedes quitártela del inventario Nerisa Solo tiene hambre Haberle dado tú De tu comida Pero si tú siempre estás dispuesto a ayudar Lo sé Lo sabes Todos lo sabemos Vale Estamos en la casa de una bruja Así que por favor Intentemos no tocar nada Espera Bruja Es verdad Eh Eh Melisa Has hablado con él ¿No? Sí Bueno Tengo entendido que las brujas A veces tienen familiares Y en algunos casos Pueden llegar a ser Otras cosas Oh Ah Bueno Podría preguntarle Pero parece un poco Ocupada ahora mismo Piénsalo Galvin Una ración menos Un kilito menos Puedes acercarte Y hablar con él si quieres Voy a acercarme Te acercas Cuando te acercas Él como que Agarra Agarra Yo que sé El pedazo de pavo seco Que Que tenga Como si se lo fueses a quitar Y cuando ve que no te Que no te vas a acercar Sigue Sigue comiendo Disculpa Eh Eres Por un casual Que has dicho Familiar Familiar De la bruja Que vive aquí Él Eh Dice bruja No Y escupe en el suelo Y sigue Y sigue comiendo Pero vives aquí Ella me Me hechizó ¿Cómo te hechizó? Tenía hambre Me metí aquí Y al entrar La vi Y me convirtió en piedra Pero entonces Ya no estás hechizado No ¿Quién me ha salvado? Yo por supuesto Se va a acercar Y va a ser Súper amigable contigo Se acerca Se tira Se tira al suelo Deja 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 el poquito De pavo secado A un lado Mirándolo Lo agarra con el rabo Y cuando lo agarra con el rabo Baja las dos alas Como Como en una En Una reverencia Muy profunda Dice Muchas gracias No te preocupes Yo Por favor No te agaches Eh Vale ¿Quieres venir con nosotros? Seguro que Puedes llevarte bien Quiero 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 irme de aquí Bueno pues la puerta está abierta Creo Hay un viejo Pero poco más Te lo puedes comer Gracias Gracias Y pues Sale volando Y se 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 marcha A la oscuridad De la noche perpetua A saber a dónde va Pero allá que Se va Volando Diablillo simpático Mira Eh Que ¿Qué? Le has preguntado Me ha dicho que no Que no vivía aquí Que entró Que le Hechizó a la señora esta Y que Ahí estaba el pobre Pero le he salvado Así que Te dijo cómo era Te dijo Dónde fue No Tenía que preguntárselo Madreus Se gira Dice Eh Eh Perdonen Sí Diga Eh Es 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 mi turno De Es Es mi turno De 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 leer Pero Pero creo Creo que pueden Pueden seguir ustedes Les importa Apartarse Me gustaría salir de aquí Espere Le pongo La mano en el pecho Primero Díganos Cómo se sale ¿Cómo? ¿Cómo se sale? Cómo se sale Ah sí Sí Yo se lo digo Yo se lo digo No se preocupe Aparte Por favor No 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 Le cojo De la mano Que le tenía puesto en el pecho Le agarro Y le digo Escúcheme Díganos Cómo se sale Por favor Se sale Por la puerta Por donde han entrado ustedes Ya ¿Y cómo se sale del libro? Por la puerta Seguro Seguro que les han dejado Ustedes Entrar en Candlekeep Normalmente Dejamos entrar solamente A gente con un poco de Bueno Atrévase a decir Una palabra más Se lo imploro Cierra Cierra muy fuerte Los labios Le veis ahí Intentando Meter un labio Por encima de otro Debajo de la barba Poblada Disculpe señor Es la primera vez Que entramos en un libro Entonces El pequeñín No nos ha explicado nada Hemos abierto el libro Y ya está No sabemos Que Salimos de la casa Y Ya estamos fuera del libro ¿O cómo funciona? Sí Sí Pueden Salir Y están fuera Caminan hacia allá Y volverán A donde esté ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Si quieren mi turno Pueden quedarse con él Muchas gracias Matreus Ya nos vemos Cuando salgamos Y le suelto Le aliso Le aliso El pecho Que le había agarrado En plan Ya Gracias Matreus Y le muestro Una sonrisa diabólica Matreus Matreus Desaparece Vamos a decir Y Pues Tenéis su turno Ahora Si queréis explorar esto En principio Nadie va Nadie va a venir Nadie va a Sacaros de aquí Vale Chicos Y podéis tirar Investigación Percepción Lo único que sabéis Es que Sí hay varias puertas Todo lo que tenéis delante Son puertas Habitaciones individuales Hay unas escaleras Que van hacia otro piso Y Y pues eso O sea Se supone que la gente Está haciendo turnos Para Investigar Y explorar un poco esto Porque Se ve que hay un Un libro bastante valioso Dentro de este otro libro Y pues Entonces Cuando se llama Matreus Me giro las demás Sonriendo y digo Vale Podemos aprovechar Este Esta situación Tan Extraña Y podemos Coger Todo lo que queramos de aquí Es lo que he entendido Sí Yo he entendido Igual que Rollo mazmorra ¿No? ¿Funciona? Bueno A ver Pues Como Personas de bien Que somos Deberíamos Limpiar este sitio Por si hay peligro A mí me interesa El tomo Del que estaba hablando A mí también Pero ¿Y a dónde empezamos? A A ver Lo primero propongo Que vayamos juntos No No seamos locos Vale Yo iba a proponer separarnos Pero ¿Así quieres ir solito? A ver Galvin No ves un cagarro Soy yo quien Tiene la luz Saco una antorcha De la De la De la De la Y la enciendo Vas a tardar Una Una acción En hacer eso Así que veis Galvin Que coge Coge una antorcha Y se sienta Con su Con su Yesky Superdenal Y está Luchando Luchando Por encenderlo Mira Nerisa Le digo Nerisa No estoy ahí Con el pedernal Te rato ¿Me das una chispa? Por favor Ella no tiene chispas Tiene una Pero le tienes que pegar Un guantazo Y no te gustaría No pero Con la Con el truco este Tan chulo No Eso puede Puede cambiar de color O puede cambiar La intensidad de las llamas Pero no producirlas La verdad No No enciendía llamas Podrías apagarlas Pero no encenderlas Eso es prediginación Es Puta Mira a ver si Melik Tiene algo en la mochila No hombre Si Lo que quería era magia Y sigo quedándole Al pedernal Bueno Melik ¿Dónde estás? Estás ahí a la parte de atrás ¿Qué haces? ¿Por dónde exploras? ¿Qué quieres ver? Yo mientras Mientras Galvin Está a lo suyo Voy Deambulando Voy Voy por el pasillo este Hasta que llego Aquí Estas son dos puertas ¿No? Una a la izquierda Y una Sí ¿O no? Sí, sí, sí Intento abrir La que tengo ahora Por ejemplo La que está para arriba Puedes abrirla Sin problema ninguno Cuando lo abres Ves Ves lo que ves O sea Nada O Ah, un segundín Estoy viendo Estoy viendo La habitación Pero ¿Qué estoy viendo? Acompaño a Melik Espera Voy detrás de Melik Vale Luego volvo la luz Eso sí ¿Necesitas ayuda? Ahí estamos Míralo No Ya Es que Estoy intentando Ver Dónde estamos ¿Qué es todo este lugar? Pues es la casa De una bruja Un sitio muy aburrido Yo me iría Melik sigue Abriendo puertas Sin ni preguntar Mira Melik Melik Tranquilo Tranquilo O sea Yo puedo ir abriendo Y si no me pararía Estoy mediría ¿No estás acerrada? Te podría ir parando Sí Pero Pero Vayamos 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 cosa por cosa Cuando pase a mi lado En plan para abrir otra puerta Le cojo el hombre Y le digo Melik Escúchame Escúchame Una bruja Es un ser Poderoso Estamos dentro de su casa Y No creas Que No ha dejado Ninguna trampa O ningún Método de defensa Como el diablillo Ese Ese no era defensa El pobre Había sido hechizado Y ya está Bueno Pues quien te dice Que no hay otra estatua A la que tocas Y se deshechiza Y te mata Porque Ese daño Que te ha hecho en la cara Da carácter Entonces Si vamos a ir juntos Vamos Sala por sala Y a lo mejor Podemos encontrar algo Bueno Y podemos sacar algo Más De esta aventura Que un terrible dolor de cabeza Cuando entráis aquí Veis Cuatro librerías Que están dispuestas En una habitación Con Un despacho En cada una de las esquinas Con algún libro Puesto para Seguir investigando Seguir copiando O seguir estudiando Lo que quieran Que estaban estudiando aquí Todos los libros De las estanterías Versan sobre la magia Y pues Parecen interesantes Pero a lo mejor Hay alguno más interesante Que otro Podéis tirarme Percepción O bueno Percepción O investigación Pero investigación La tenéis que tener Entrenada Ya Toma Toma Vale Madre mía Esté tirando Esté tirando Críticos De la hostia Y luego cuando me haga falta De verdad No tendré ninguno Críticos Yo por fin No lo he tirado decente Han sido dos Críticos Y un point de guarro Y una pifia Dos críticos Increíble Vale Lo va a encontrar Melik De todas formas Lo vas a encontrar tú Porque Te llama la atención Estás buscando Estás un poco Sintonizándote Vamos a decir Con la magia de aquí Y además de esto Rafa también estaba Detectando magia Así que mientras Mantenga la concentración Sigue con Sigue con eso Hay algo La voy a mantener Y seguir casteando Si se acaban Los diez minutos Y tal Vale Perfecto Pues Estáis investigando Y Melvin Se gira Y ve Un libro interesante Vamos a decir Un libro que tú Justo Gell Estarías Estarías cogiendo Porque es Un libro que No solamente Tiene un color rojo Muy 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 parecido Al libro En el que estáis Ahora mismo metidos O sea El libro que El libro Que no tiene nombre Porque desapareció Y no habéis conseguido Descifrar cuál es Pero No solamente es Exactamente el mismo libro Sino que este sí que tiene Algo en el marco En el marco dorado Tiene una Una R gigantesca No lo abras Ábrelo Yo ya estoy cansado O sea No quiero estar Dentro de un libro En un libro En una librería Melvin iba a abrirlo Pero entonces Ahora no No lo hace Venga Ábrelo ¿Qué te cuesta? Es Así Un movimiento Lynx ¿Tiene aura El libro? Tiene aura Sí Tiene aura Aura mágica Melik Ten cuidado Con ese libro Parece que contiene magia Todo contiene magia Sí Yo también Noto algo Pero Me da un poco De miedo Abrirlo Bueno Venga ¿Puedo saber Qué aura tiene? Tiene aura De que está encantado De conocerla Pero Y Melik Realmente está notando algo ¿No? O me lo acabo de sacar Yo de la mano No, no, sí Lo notas Lo notas Está ahí Vale Parece que contiene magia No parece ser Que sea peligroso Al abrirlo Ha podido ocurrir algo Pero no creo que sea Que estalles en llamas O algo así Vale Entonces al oír esto Melik lo abre Vale Pues Cuando Cuando lo abres Ves que Está escrito En elfo Completamente Completamente En elfo Y Todo El conocimiento Que tiene Está codificado Tiene algo que ver Con esa letra Que tiene Con esa letra Que tiene En la En la parte de atrás Pero Pero está codificado ¿Qué? ¿Qué dice? Melik No No lo No entiendo Lo que dice No puedo leerlo A ver Como no vas a poder leerlo Le he hecho un ojo Y yo si sé élfico Lo lees Y para ti no tiene ningún sentido Es como si Necesitases Vamos a decir La clave para descifrar ¿Qué letras está cambiando Con qué otras letras? Cierro la portada R Intento Yo que sé Hacer algo con las R's Quitarlas Cambiarlas Por otras cosas Robar Hazme una tirada De Hazme una tirada De Perspicacia O de inteligencia Pura Si no tienes perspicacia No tengo perspicacia Y tampoco tengo inteligencia Así que Un control de inteligencia Básico Un 12 Te recuerda Te recuerda Esto A las enciclopedias Que tiene En las estanterías El alcalde Conoces Es que hay algunos libros Que se venden en series Y que luego En la parte de atrás Hacen un dibujo O Hacen Hacen algún tipo de Algún tipo de mensaje Y esta tiene una R Solamente una R En el lomo Vale Vale Tenemos el primer volumen De una colección Y se lo vuelve a entregar a Melik ¿Cómo lo sabes? Bueno El alcalde tiene Una colección Así que Tiene El lomo del libro Aparecen Unos cuantos Y si lo pones en orden Pues dicen cosas Esos libros Si encontramos Todos A lo mejor Desciframos Que dicen A lo mejor No es un libro A lo mejor Es un conjunto De volúmenes También te digo La bruja Que desordenada Es para tener Un volumen En cada habitación Ya verás Entonces Melik Sigue leyendo Pero bueno No puede leer nada Pero sigue intentándolo Guárdatelo Anda Si los libros Son parecidos A este A lo mejor Puedo encontrar Los más fáciles Ahora Ojo ¿Tú estás viendo Cuáles son valiosos? No Estoy viendo Es una habilidad Mía Puedo ver magia Las magias Desprenden Auras Entonces Estoy viendo Ese libro Está desprendiendo Un aura Ahora mismo Magia Le enseño El cancionero Del dragón Que tengo Esto brilla Sí Brilla con la magia Que brillaría Un dragón plateado Que es una magia Superior Vamos a decir Que es complicada Que se encuentre ahora O que la gente La pueda Volver a hacer Conocimiento Que se perdió En tercera edición Pero Todavía Hay gente en quinta Que es capaz De conectar con eso Busco un saco O una bolsa O algo que me permita ¿Tienes una mochila? Señálame Señálame Los que brillen Por favor Aquí solamente Brilla ese El resto Parece libros normales Bueno Sí Yo también puedo Notar algo Con este libro Pero Pero es que No puedo No consigo Descifrar lo que pone Es que si no tenemos El resto Seguramente sea imposible Pequeñín ¿El resto? Y entonces Melik sale de la habitación ¡No! Espera Vamos todos detrás ¿Sí? No corres Pequeñín Melik por eso Para un momento En el pasillo Y no sabes Si ir para un lado O para el otro A ver Vamos a ir todos juntos Bueno Eh Tú tenías un escudo ¿No? Sí Dejarme abrir la puerta A mí Creo que mi corazón Es más fácil Que paré las cosas ¿Qué cosas? Cualquier cosa Oh En el pasillo No hay una puerta ¿No? ¿O sí? ¿A dónde? Sí, ahí al final Hay una Sí, ahí hay una Vale, pues Vamos directamente a esa Y la abro Cuando la abres Te encuentras Una maravillosa terraza Que da A esta especie De Negruzco Con estrellas En ninguna parte Siempre quise una casa Con vistas Es una Es una terraza Tal cual Un balcón ¿No? Una terraza Sí Un balconcito Bueno Bien Una salida Podéis aquí Si queréis Tomar el sol O bueno Tomar el negro Podríamos decir Sigamos No hay nada Vale, pues Voy directamente A la otra puerta Viendo que aquí Que habrá La puerta número 3 Notas Notas algo mágico Al otro lado Si quieres Puedes entrar Y echarle un ojo Sí, abro Abro la puerta Cuando abres la puerta Es Una habitación Donde El suelo Está ligeramente Acolchado Hay armas Colgadas por las paredes Y hay una Hay Una escoba Que está Barriendo Está barriendo ya sola ¿Hay armas en las paredes? Sí Entro Agarro en eriza Agarro en eriza Cuando intento entrar Hay cuatro Cuatro dagas Cuatro varas Y veinte dardos ¿Alguna cosa De esas paredes Tiene magia? No Son de muy buena De muy buena calidad Y algunas de ellas Están clavadas En 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 La armadura Esta Que hay aquí Al otro lado de la puerta Como si se hubiesen arrojado Pues A un A una diana A un target de puntería Vale Estas son cosas valiosas Vale Pues entre Vale Le he suelto el hombro Viendo que Las armas no son mágicas No No quería que fueses Ensartada Gracias Gale Tú sí que eres Un buen amigo No como otros Ay Pobre Melik No te metas con él Me acerco a la escoba Es una escoba Y la cojo Te pego un escobazo Espera Espera Justo antes de que Me apoye en la pared Y me cruzo de brazos Cuando la coges Eso Cuando la agarras Como que la escoba Reacciona de forma Un poco violenta Te pega un escobazo Te hace Un momentín Te hace cuatro puntos de daño Y Bueno, bueno Y no sé si la sueltas o no La agarro con más fuerza Aquí mando yo Espera Viendo que no va A desistir Ahí sí me pongo a su lado Vale Tírame Hazme un control de fuerza Para ver si la consigues inmovilizar Ay, mamá Vale Fuerza, ¿no? Sí Vale Yo he sacado un cuatro Lo tienes fácil Perfecto La inmovilizas Aun con todo Está como intentando Intentando liberarse De forma bastante violenta Quiero que esta sea Mi bastón Y vas a serlo Ya lo dudo Nerisa, ten cuidado No hagas nada No hagas nada Quiere decir estúpido Pero no lo dice Sé Sé que te gusta Esto de tener Carácter Pero Tu cara ya tiene Demasiado Carácter Está bien Está bien Está bien Pero me la quedo Suerte Esa es tu opinión Intenta domarla A ver qué ocurre Le puedo pedir Por favor Que sea mi amiga Si os pone Más contentos Adelante Me gustaría ver Cómo te vuelve a dar Escoba Entiéndeme Soy una pobre Aventurera Que solo necesita La ayuda De un bastón Mágico Para ser más Poderosa Y salvar A estos Tres pardillos Que tengo Por compañeros Serías tan amable De acompañarme Te intenta meter Otro escobazo Pero como la tienes Agarrada Pues nada Se lo lanzó A Galvin Como la tienes Agarrada Lo consigues Controlar Pero cuando ves Otra de esta La sueltas Y cuando la sueltas Parece como que Va en dirección A Galvin Y corrige Su movimiento Y sigue Barriendo el suelo Pues nada Barre Que barre Inútil Denisa ¿Cuántos puntos De vida Has perdido ya? Diez Diez Entre el diablillo Y empiezo A recoger Todos los dardos Y cuando Los tengo Todos los que puedo Pillar Le digo a Meli Toma Esto es por si En algún momento Se te acaban Las flechas Aquí tienes Unas cuantas Cosas más que lanzar Yo me acerco A Nerisa Nerisa Ven Voy Una pregunta Antes de nada De novato ¿Cuántos O sea Lo de los dardos Es Me lo tengo Que memorizar O algo De cuantos tengo También A ver Si los queréis Llevaros Los podéis llevar Y los tienes Claro Por ahora Están en las paredes ¿Cuántos me has dado Calvin? Los que he pillado En este caso En este caso tienes 20 dardos No 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 Le curo Perfecto Perfecto Tírala 4 Recupera 4 puntos De daño Bueno Pues me has curado El escobazo Están 22 Aquí hay una puerta Intenta no llevarte más escobazo Es una ventana Ya lo siento ¿Y qué veo? Si corres la cortina Ves el vacío Uff Qué bonito ¿Cómo el vacío? Eh Sí El El exterior El exterior Ah La La negre La negre Sí Vale Por lo que veo Solo veo Esa escoba mágica ¿No? Solo está esa escoba mágica Sí En fin Seguimos Sí No creo que A no ser que queráis Ayudar a limpiarle A la escoba Aquí no veo Me aparto Para dejarte Pasar a ti primero Maese Gel O sea que Gel Va a ser el que El que va a poner Pechito siempre Me gusta Hombre Es el que tiene el escudo Iba a ir yo Pero me habéis Me habéis Entrado en miedo Es un poco informativo Para vosotros también Pero tengo 18 de CA Bueno ¿Sabéis? La paro con el pechito Bastante fácil Tiene un señor escudo Y Lo que tiene el de CA Lo tienes tú de vida Perfecto ¿Abrís la próxima? Sí Abro a la que está Delante mía Muy bien Aquí no Cuando la abres Ves una Habitación Chiquitita La habitación chiquitita Y un gato durmiendo Es otra biblioteca Está todo Todo preparado Vamos a decir Para poder leer Y estar aquí A gustico Vamos a decir Pero pues Ahí andáis Nerisa Un gato Mira Sigue tocando cosas No Pero Mira No te aguanto ¿Vale? Me acerco Suavemente A donde está el gato El gato Y le hablo Puedes Puedes hablar al gato ¿Qué le quieres decir al gato? Perdona que te moleste El gato se gira Se te queda mirando En plan Miau ¿Conoces a la bruja De esta casa? El gato Como que se Se gira Y dice Miau Se estira un poco Se gira Y empieza A lamerse las pelotas Pues nada Oye Nerisa ¿Puedes hablar con los animales? A veces sí No sé qué me pasa Debe haber sido el escobazo Oteo la habitación Por cierto A ver si veo Auras A ver un momento Animal handling Voy a darle Inténtale Inténtalo Te lo digo de pasiva Vale Leng Estoy todo el gasto Mirando a Auras Para que me informes En un momento Y no está dándote el coñazo No me lo puedo creer Para las que importan No estoy dándolo todo No estoy dándolo todo Podéis Podéis tirar investigación Dentro de esta Dentro de esta De esta habitación Os voy diciendo cosas Percepción Percepción también vale Sí ¿Veis que Hay librerías Una de ellas Está detrás del gato Y otra de ellas Están ahí Al fondo de la habitación Hay tres de ellas Todos los libros De aquí Parecen diarios Madre Otros 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 Críticos Otros Una cosa Si me los has puesto Si están cargados Los dados Dímelo No pasa nada Otro 25 Bellísimo Otros dos críticos Y otra pifia Vale Yo también Crítico Pues Yo pifia Es Nerissa La críticos Si Has sacado Un pifiote Rafa Vale Pues encuentras Un libro Estás mirando Estás buscando la magia Vamos a decir Y encuentras Y encuentras la magia Estás Ahí Vale Perfecto Pues Estás Buscando Concentrándote En lo que desprende magia Estás aquí como Buscándolo Encuentras Dices Es este Lo sacas Y en lo que lo sacas Un libro Toma vida Y se Se lanza Por ti Y te Te ataca con ventaja Clase de armadura 18 me has dicho ¿Verdad? Si Ala Pues el 16 Te va a impactar Y te va a pegar Eh 5 Más unos 6 puntos De 6 puntos De daño De 6 puntos De daño De Daño Contundente Joder Con el libro Trazo de De papel Asqueroso Y Supongo que Le voy a tirar Una palabra Radiante ¿Se tiene una palabra Radiante al libro? Tírasela Esto Es una salvación De constitución Que tiene que hacer Salvación de constitución Muy bien ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu dificultad? 12 12 Pues no la he pasado Pues tiro el De 6 de daño ¡Halo! Pues nada No me daño Vosotros veis Vosotros veis Que este libro Se le está haciendo pesado A Melvin Le intenta como pegar Y hace Le arranca Una esquinita Del libro Pero el libro Pues está Está pegándose con él No le gusta lo que hace Y le vuelve Le vuelve a pegar Si tú Dime Estás usando Melik Y Galvin Y los estás juntando Para decir Melvin ¿A qué he dicho Melvin? Ha dicho Melvin Te hace otros Tres puntos de daño ¿Otros tres? Otros tres ¿Pero le ha atacado otra vez? Sí ¿Cómo de grande es el libro? Es chiquito Es un libro Desenvaino Minimatoble Intentando no darle a nadie Y ataco Dale, dale Dale fuerte Dale fuerte Bueno Bueno pues así Ha estado bien Impacta 6 puntazos 6 puntazos Lo partes en 2 Pues ya Uy El libro se queda Se queda ahí Se queda ahí como intentando Volver otra vez a juntarse Pero no No lo consigue y ya está Mientras esto está ocurriendo Ahora sí Melik Se acerca a las estanterías Y ve que uno de los libros Está dado la vuelta Pero cuando lo agarra Dice Oye, es este Y encuentras otro libro Que está marcado con una esta Y en el momento en el que Lo enganchas Ves que hay un Hay como una especie de Placa de presión Al otro lado de la De la librería Por donde te has puesto A quitar libros Una placa de presión Ah, vale Como con un botoncillo ¿Pero dónde? ¿Me has dicho? Justo donde estás tú A mis pies O sea Sí Vale Yo Melik no se da cuenta Porque está pendiente del libro No, no Con un 25 te das cuenta Créeme Con un crítico te das cuenta Por eso te has dado cuenta Vale, vale Vale, vale Claro Yo también, ¿no? No, solo ¿Cuántas has sacado tú? 20 Vale, sí En ese caso sí Vale, sí Si es otro crítico En ese caso sí Te das cuenta De que él ha cogido el libro Ha mirado la placa Se ha echado para atrás Y se ha concentrado en el libro Me acerco ¿Qué ves? ¿Lo ves? ¿En el libro? ¿Qué vemos, Lin? El libro tiene una I En la parte de atrás Estamos refiriéndonos Al libro, a la biblioteca O a la placa de presión Al libro, al libro El libro es exactamente Igual que el otro Está también por la parte De dentro Completamente codificado Y tiene una I En la parte de atrás Este libro tiene una I ¿Pero qué significará? ¿R, I? Continuar Avanzar Es que tampoco sabemos Cuántos hay Ya Un momento ¿Qué es esto del suelo? Hay como una Marca Entonces Melik Mira a Galvin No le salen las palabras ¿Había una baza En la habitación de al lado? No, no había una baza Pero había un palo Si quieres puedes ir a por el palo Voy a por el palo Vale Aunque con todo llevas jabalinas La jabalina es igual que el palo Realmente Ya, pero es que si se parte Prefiero que se parta el palo El palo Coges el palo Vale Toma Dale con esto ¿Qué le doy yo con esto? Bueno ¿Qué? Pues le doy yo ¿A qué le doy? Pulsas la placa de presión Y una de las estanterías Se aparta Se mete dentro de la otra Y hace Y por el otro lado Abre 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 un pasaje No me gustan estas cosas Mene que está asustado Y retrocede Vale Asomo la cabecita Hay escaleras Que parecen bajar Aquí ya Vale Vale Propongo Terminar esta planta Y después Bajar O subir Ya veremos Tu dios Me vas a hacer caso Por una vez Gracias Gel Te seguimos El gato El gato viendo que estáis aquí Pega un salto Baja por aquí Y empieza a mamagullar Por el pasillo Oh dios mío Seguirá el gato Seguirá el gato Se para delante de esta puerta Y la empieza a arañar Oh dios mío Seguro que ahí está Venga O sea Saco la jabalina Madre mía Que mal pensado Eh Esta es la casa de una bruja Vale no Cuando abres Al otro lado Hay una cocina Y el gato Pues empieza a subirse a las mesas A ver que A ver que engancha A ver que come Y Veis dos Dos criaturas Que están cocinando O intentándolo Vamos a decir Que se giran Y se os quedan Se os quedan mirando Propongo cerrar la puerta Y hacer Como que no hemos visto nada Y seguir Están trabajando Están haciendo su vida No creo que quieran Me parece bien Y cierro con un Espérate que el gato Se tiene que quedar dentro Sí A ver A ver Cerráis la puerta Y el gato Se queda ahí Se queda ahí comiendo Sabéis que después Tendremos que Venir a echar cuentas Con esta gente ¿Verdad? Bueno Pero ahora están Muy tranquilos Sí Pero No sé A quién pueden avisar Y eso me da mucho miedo Es más chicos No Venid Vamos a acabar con ellos No Vuelvo a abrir Hola Perdona Hola Buenas tardes Te voy a inspirar Fuchi Entras Estos dos bichillos Os paso una Os paso una handout Se te quedan Se te quedan mirando El que tiene conocimientos mágicos Lo reconoce como un homúnculo Como una criaturilla Que se ha creado Me dice El tuado No Vale Da igual Eh ¿Qué pasa? ¿Son hostiles? No son hostiles Se te quedan mirando ¿Ves comida? El gato El gato está comiendo de un bol Que tiene ahí en la parte de abajo Y está pues ronroneando Mientras come Eh Vosotros Eh ¿Qué sois? ¿Habláis? ¿Habláis? El homúnculo Como que se te Se te queda mirando Eh Se pone a volar Y mientras está sobrevolando Y te ve Eh Te 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 tira Un poco de la manga Y te señala Un Un pote de sopa Que tiene al lado Que está Gorgoteando Está Está hirviendo Abro Cuando lo abres El El tío Eh Sobrevuela hacia ti Con un cuchillo Te pones a la defensiva Pero te da el cuchillo Y cuando te da el cuchillo Eh La otra mano lleva una cebolla Te da la cebolla Y Eh Te Te empuja con el cuchillo Y con la cebolla Y te señala otra vez el pote Has encontrado tu profesión Galvin Felicidades Cierro el Este Y digo Gracias Ya tengo trabajo Eh Aquí hay otra puerta El bicho Un poquito decepcionado Coge la cuchilla Coge el cuchillo Y coge la Coge la cebolla Y se la lleva el siguiente Se la lleva Se la lleva Melvin Digo Melik Melvin Y sí Hay otro puerto Y al final Melik Mira a Galvin Luego mira al Homúnculo Y dice Creo que Quiere que le ayudemos Me he dado cuenta Melik Le voy a Voy a hacerlo Voy a cortar esta cebolla Bueno Cuando llores Luego no vengas llorando Está ya Hasta las narices De cortar cebollas Patatas De todo Para la taberna Perfectísimo Pues Cuando cortas Y lo echas El homúnculo Se te queda mirando Sonríe Y hazme una tirada De persuasión con ventaja Persuasión con ventaja ¿Qué significa? Porque tengo un más uno Tira dos persuasiones Y te quedas con el más alto Ok ok Eso es ventaja Y te quedarías con el más bajo Si fuese con desventaja Vale ¿He tirado solo una? Tira otra vez Un catorce Perfecto Ah no Ahora me ha salido tres Perdón No sé por qué No 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 Descuida A veces tarda Se te queda Se te queda mirando Y dice Gracias Tú Tienes Tienes Eres Profisente en Arcana Los homúnculos no hablan No pueden hablar Vale ¿Yo he oído que hable? Tú sí Pero no sabes Si los homúnculos hablan o no hablan No pero le digo Ah Ahora sí que hablas ¿No? El homúnculo se gira Se te queda mirando Y se gire Se que vuelve otra vez A mirar A mirar a Melik Melik Le pregunta Estamos buscando Unos libros Unos libros que son Muy importantes En esta casa ¿Sabéis dónde pueden estar? Eh Dice No 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 La ama dijo Que no Que no No se tocaba los libros Tenemos prohibido Tocar los libros Ahí es cuando Si iba a abrir la puerta Me quedo El ama Tiene previsto Llegar Para comer Se gira Se te queda mirando Tírame persuasión Con desventaja Un once Y un Te quedas con un once El tío se te queda mirando Cambia un poco El gesto Como mirándote Con desdén Y dice El ama ¿Cuándo fue la última vez Que vimos al ama? Se queda mirando al otro El otro Se me queda mirando Levanta los brazos Y dice Hace mucho que no vemos al ama Perfecto Entonces Sigo abriendo la puerta En plan Vale, vale Sí Mejor Entonces podemos comer Bueno Puedes Puedes abrir la puerta Efectivamente Y cuando Cuando lo abres Te encuentras Una A ver Ahí vas Un almacén Está lleno de Lleno de comida Lleno de cosas La mayoría de las cosas Es no perecedera O sea que Puedes Puedes llevarte de ahí Lo que quieras Me llevo Hay harina Hay verduras Hay carne Salada Me la entienda Directo A la despensa ¿Puedo Hacer alguna tirada Para saber Si hay algo Que no se Vea a simple vista? Puedes tirar Investigación Sí Pues la tiro Investigación 15 Esto es De primerísima calidad Todos los ingredientes Que hay aquí Serían Los que le pondrías Tú para servir A un noble O sea Impresionante La mejor De las carnes Las verduras Más grandes Y más jugosas Que has visto Y los sacos De harina Vamos El material Del que está hecho Ese saco Es más suave Que las sábanas Que tienes tú en casa Es increíble ¿Habéis visto Toda esta comida? Hace Hace Muchísimo tiempo Que no veo Algo de tanta calidad ¿Habéis visto Estas Estas costillas? ¿Lo estáis viendo? No soy solo yo ¿No? Esto es real ¿Verdad? Pásame ese Oscuro de pan Por favor Nerissa empieza A coger cosas De las estanterías Y ella que va Yo agarro Una pata de jamón Curado de estas Y un poco Amordisco Me lío con ella Pues ahí vais Coméis Podéis recuperaros Todos un punto de golpe Por esta maravillosísima comida Y Si no os lo recuperáis Os lo podéis poner De puntos de vida temporales ¿Cómo es eso? ¿Uno más Del que tienes tú máximo? Sí Es como ponerte Un escudito De un punto de vida Cuando vayas A los puntos de vida Y pinches ahí Vas a ver que tienes uno Que pone puntos de vida temporales O temporal hit points Y puedes enganchar uno Y darle a añadir Vale Este en el En el billón En el billón Sí Vale Me giro a los homúnculos Les digo Gracias Y sigo Pues te puedes marchar Ellos no te dicen nada Ni te Ni te Ni te paran Ni te Dejan tranquilo Vaya Vaya Melik lo sigue Y mientras Lo está siguiendo Se gira a los homúnculos Y les dice ¿Necesitáis algo más? Melik por favor Dice Díjale Es adorable Melik ven El Uno Uno de El otro se te acerca Y dice Sí Sí Zanahorias El guiso Necesitas zanahorias Y te da Tres o cuatro zanahorias Que puedes proceder A meter el guiso Si quieres Y Melik se lía A hacer lo suyo Pues mientras Los otros estáis En el pasillo Melik se pone a pelar Rápidamente Con una habilidad De que alucinas Unas zanahorias Las corta Y las mete Las mete En la Las mete En el En el pocete Este Le has caído bien A los homúnculos Así que Uno de ellos Se te El más pequeño Se te acerca Y te da Te da las gracias Dice Tú Tú Tienes una técnica Muy buena Sí Bueno Me lo enseñó Mi padre A mí me crearon Para saber cocinar Supongo que en eso Nos parecemos Te crearon Hazme una tirada Sí Hazme una tirada Arcana 17 Tú Puedes deducir De este homúnculo Que Que lo han creado Que Solamente Tiene una función En la vida En este caso Es cocinar No puede hacer nada Que vaya en contra De los designios De la persona Que lo ha creado Y si la persona Que lo ha creado Muere Estos homúnculos Mueren también Así que Mientras la otra persona Siga viva Estos van a seguir Haciendo su cometido Que es cocinar Vale O sea Esto lo sé yo ya Por la arcana ¿No? Por la arcana Sí Vale De lo que has estudiado Vaya Vale Me parece que no nos pueden ayudar Estos solo quieren cocinar Bueno Pues déjales Pues eso Gil Dime A ver si es la siguiente Por supuesto Cuando Cuando abres la siguiente Te encuentras Un salón Un salón tocho Que podría dar de comer Fácilmente A unas 12 personas Pero ahora mismo Dispuestas Solamente Están las sillas que ves Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete De las mismas Aun con todo Si apareces aquí Gente Podrían comer Bastantes más De los que De los que hay De los que parece Y pues Puedes tener mi percepción Investigación Y te digo si ves algo Si ves algo En esta sala En la parte Al otro lado Veis Que conecta Directamente Con la otra Conecta directamente Con la otra Sala Y la otra sala Es como una especie De invernadero Que está creciendo Salen de ahí Todas las verduras Estas que os he dicho Que estabais viendo Y no solamente Están las verduras ahí Sino que Crecen Muy rápido Vosotros que os habéis criado En un sitio Que se Que se basa en agricultura Vamos a decir A lo mejor Hay una tomatera Y la tomatera Está todo con los tomates Perfectamente preparados Para simplemente Arrancarlos y comerlos Y hay uno que es Muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño Y así pasa Con absolutamente todo En diferentes grados De crecer Y pues Con una Investigación pasiva Como la que tenéis Las que están creciendo Y son súper pequeñitas Se corresponden A las verduras Que estaban cortando Los homúnculos Así que Si han arrancado Lo que estaban cocinando Y ya están así Decrecidas Probablemente mañana Estén igual de gordas Que las anteriores Me gusta este sitio No te gustará Conocer a la dueña No Probablemente A lo mejor Es de tu edad Y Es tu nidito de amor Vale Creo que la escoba Te está buscando Con el 21 Con el 21 De percepción Guel se da cuenta De que Está la Está la Cubertería puesta Los platos Son de porcelana Fina Y a pesar de que Los cubiertos No parecen gran cosa Tienen como una Capa de roña Encima De alguien que lleva Muchísimo tiempo Sin venir aquí Pero cuando los tocas Y los mueves un poco Ves que todos son de plata Los agarro todos Los agarro todos Pues La plata es importante Para un clérigo Pues vais viendo Como Vais viendo como Él va cogiendo Uno Otro Uno Otro Y dentro del saquito Empieza a meterse Toda Toda la cubertería de plata Puedes sumarte Bueno Puedes poner en el luz General donde quieras Cubertería de plata Y al lado Valor de 20 de oro Si la vendes Si la Cojo Carly Guárdalo Guárdalo Puede ser útil Bueno Y A medida que vais viendo Yo en mi cabeza No pensando en el valor monetario Sino en la utilidad Que puede tener eso Contra no muertos A medida que vais viendo Que se gira por aquí Cuando llega a este A este sitio La iniciativa No me la vais a tirar Porque Ya está tirada de antes Agarras uno de los últimos tenedores Y el último tenedor Que tienes Notas como que Que pesa Que pesa mogollón Y al levantarlo Lo tienes pegado Y al soltarlo Ves como El tenedor Empieza a hacerse un poquito Más grande Y una Cabeza Gigantesca Que surge Del Del tenedor Pues Te ataca Te ataca con ventaja Y ahora tienes Un mímico pegado Prepárate Muy bien Muy bien En un tenedor Puede estar Así que El 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 mímico te pega Te pega una Te pega Una mascada Y Te va a hacer Pues te lo decía ahora mismo Oye que tengo 18 A C A por favor Ya Me ha llegado al final No le dices nada Te ha pegado con ventaja Y como te ha pegado con ventaja Pues Es lo que tiene Quiero creer que aprenderá De esos errores Si si Toma error Son 13 más 3 Son 16 puntos De daño Wow Que nos quedamos Son Son 7 No Son 10 De daño punzante Por el mordisco Y 6 extra De daño ácido Y Y bueno Pues ahí está Podéis ¿En qué turno vamos? No No hace falta No hace falta Que tenéis iniciativa Pero O sea Seguimos con Seguimos con la misma Vamos allá Empezamos El Obviamente Va El primero Nuestro Nuestro querido Melik Con un 21 Así que Dale caña ¿Cómo no? A ver ¿Qué hago? Porque yo no esperaba esto Va Melik Galvin Y luego después Va el resto Bueno Pues después Del Bocado Que se ha llevado Gel Eh Melik Cree que Las armas normales No van a Surtir Efecto Así que Prepara un ¿Cómo se llama? Espérate El de hielo Truco Eh Es que me sale Como lo tengo Lo tengo en inglés El frost El rayo frost Sí Dale caña Sí Eh Le tengo que dar A ver Que nunca lo he usado Tú vete Haciendo tu turno También Puchi Tengo que dar Al hit ¿No? Primero A ver si le doy Un 12 Creo que le impacta Sí Es un 12 Le impactas Y que tengo que Pincha donde pone click Para el daño Y ahí vamos Río frost Tres puntitos de daño Oye Todo Todo suma Vale Sí Yo con La espada De dos manos Viendo el bocado Que se ha pegado Me apoyo en las sillas Me sube encima de la mesa Y voy a por el A por el mil minuto Vamos Dale caña Ocho Ocho No, ocho No le pega Bueno Ocho totales No Ni de coña Pues De momento Me quedo aquí Pues Ahí estás Perfecto Siguiente Va aquí Va aquí Nuestro compadre Sigue teniendo al clérigo Enmascado Así que le pega a él Simplemente porque tiene ventaja Le va a volver a pegar Porque un 13 más Va a impactar Uso Uso mi reacción Para pararlo Haces Haces bien Porque son 19 puntos de daño Así que Reacciona y bájale Ocho Perfectísimo Pues te Son 18 puntos de daño Pero cuando te va a pegar La mascada Ves que La espada De tu querido compañero Galvins Se mete Entre esas fauces Y no te pega la mascada Todo lo fuerte Que podría pegártela Previniendo 10 puntos De daño Y haciéndote solamente 6 Madre mía Ya Me quedaban 2 Está en el suelo Necesita que alguien Le estabilice Nerissa Sí Me acerco a Me acerco a Gely Y le arrastro Le aparto del Le arrastras Cuando le arrastras El El Mímico se queda ahí Se queda encima de la mesa Y se queda mirando A Galvins Como diciendo Aquí venimos Vamos a bailar Aquí estamos Nerissa Has robado comida Si quieres Le puedes Le puedes Meter una patata O algo En la boca Ahora que lo pienso Por ser semi orco No estás con uno de vida Es verdad Debería Es verdad Muy buena esa Sí Me queda un punto de vida Es cierto Te mueres Y a la que te mueres Dices no Y una vez cada descanso Te puede quedar Un punto de vida Te arrastra Y te puede Te puede dejar Te puede dejar aquí Así que te aparta un poco Y te saca del alcance Te queda la Puedes Desembainar Y quedarte preparada Para cuando toque ¿Yo? Me refería a Nerissa Ah vale vale Me preparo Perfecto pues Saco el arco Sacas tu arco Sacas lo que quieras Y estás preparado Galvin Ataco con la Con la Melek Ve haciendo O sea Vuestros turnos Van al tiempo Así que Vale vale Tírame el de 20 Porque no sé por qué A veces Me da la descripción De la espada En vez de tirarla De 20 19 Casi un crítico Tú tira Pues aquí va El daño Mira Puta Mierda Tienes Tienes Bonus Action Surge Puedes atacar Más cosas Tú dale El qué El mapa Donde estamos Creo que no sé Que está cortado Ahora en el directo Sí Perdón Es que estoy A 50 cosas Ahí estamos Ya 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 Como Action Surge No Mejor con Action Surge No De la sombra Del mímico Sale Mi sombra Vale Perfecto Aparece la sombra De la sombra Del mímico Y saco La jabalina Sacas la jabalina Y me pongo Todo lo posible Entre el mímico Y Nerissa Ahí estás Perfectísimo ¿Qué vas a hacer Melik? Quiero saber una cosa Antes de A ver lo que hago Ahora mismo ¿Dónde está Nerissa Y dónde está Galvin? ¿Galvin está encima De la mesa? Donde los ves Sí Galvin está encima De la mesa Y Nerissa está abajo Vale Es que No me gusta Dónde está Ahora Lo que Voy a hacer Si puedo Es Tirar Para donde Está Galvin Pero ¿Yo puedo Meterme Por debajo De la mesa Y ir al otro lado De la habitación? Sí Perfecto Sí Sí que puedes Eres pequeño Así que ¿A un turno? No En tu caso No Otra criatura Se tendría que agachar Pero como tú eres pequeño Puedes llegar hasta el final Y simplemente Haces así Y ya estás Al otro sitio Vale Pues Pues hago esto Y me subo a la mesa Pero al otro lado Al extremo Pues ahí estás Sí Y saco el arco Sacas el arco Perfecto Puedes disparar Ahora puedo atacar Vale Sacas el arco Cargas una flecha Disparas Como está rodeado Puedes tirar sneak attack Así que Dale caña Y si impacta Impacta Un 7 Me temo que no Para la próxima Si apuntas Lo tiras con ventaja Y será Más sencillito Voy a tirar un de 3 Si sale un 4 Vuelvo a tirar Porque esta criatura No es especialmente inteligente Así que actúa por instinto Se lanza Y se va por puchi Así que Vas viendo como este Se queda pegado a ti Cuando se queda pegado Ya está Ya está en tu cuerpo Es adhesivo Y cuando lo hace Te pega con ventaja 20 Muy bien Yo lo siento puche No estoy No pasa nada Estoy aquí para eso ¿Qué vida tienes? No me asustes ¿Cuánta vida tienes? 31 Estás en el piso Oh bro Estás en el piso Que nos mata el tenedor Vale El tenedor infernal Le toca a Nerissa Y a Nerissa y a Gel Yo que sé Por si acaso Marco como enemigo Favorito Al picho Lo marcas como enemigo favorito Ahora es tuyo Le Le pego un flechazo Con todas mis ganas A ver si no puedo Flechazo Más la marca Más el este Así que perfectísimo Va de 17 Impacta Vale Le das el click Le das el click Vale Son 4 Además de este Que sumarle Un de 6 Por la marca del cazador Que son otros 4 Así que son 8 puntos De daño Y pues 8 puntos Todos daño Así que 8 puntos menos Siguiente Rafa Gel ¿Cómo va eso? Pues ahora mismo Está Galvin También en el suelo ¿Cómo está? Galvin Está inconsciente Ahora mismo Estamos sin tanques Básicamente Está a 0 Vale Pues le voy a Me voy a colocar Detrás suya Muy bien Y voy a echarle Un cura de heridas De nivel 2 Pues dale caña Va a toque 7 puntos Te levantas con 7 puntos ¿Por qué todo No está saliendo Tan mal? O sea Todas tantas ticias Yo sigo todo el día Salicando Números bajísimos Meli Gel Digo Meli Espera Espera Que como bonus Voy a tirar Una palabra curativa Sobre mí mismo No puedes No puedes Tienes O sea Solamente un conjuro Por turno Hay que ser eso Sí Vale Pues entonces Sí creo que Que nada Galvin Meli Os toca Second win Second win Cuidate second win ¿Cuánto era? Es un de 10 Más tu nivel Más 3 Más tu nivel De guerrero Son de 10 Son 10 puntitos Pues allá que vas Estás en 17 Y con la espada Digo Joder Vamos Segundo intento Gastas la mitad De tu movimiento En levantarte Ahí estás 16 Impacta Dale ahí Son Otros 7 Perfectísimo Pues 7 puntazos De daño Tienes una interacción Por si acaso quieres Sumarte clase de armadura Todo lo que te sumes Te va a venir bien Solamente digo eso Estoy ahora mismo Con las dos armas Con las dos armas Perfectísimo Le he atacado Solo con una mano Genial Menos 7 Y no puedo hacer la mano Nerissa Sí Puedes atacarle A ver No sé cuánto Bueno Hay alguna forma De saber Cómo va este Vale Le sigo Sigue estando marcado Sigue estando marcado Sí Vale Pues ¿Se ha despegado Ya de Galvin? Se ha despegado Cuando se ha desmayado Sí Está buscando Está buscando Nueva Nueva persona A la que pegarse Ahora tirar al lado He tenido Un sueñecito reparador Le meto otro flechazo Dale caña Tenemos un 7 Me tengo que No es suficiente Así que Flechazo va Se clava En la parte de atrás El tío este Vamos a volver Otra vez a tirarle 4 Se pega Se pega Nerissa Y a la que Reacción Reacción Sí Sí Se pega Se pega Nerissa Que arda en llamas Vamos allá Primero te ataca Bueno, primero te ataca Y ha sacado un Pues creo que no te va a dar Fíjate Así que lo mismo No le puede reaccionar ¿Cuánto tiene clase de armadura? ¿Cuánto tiene Nerissa? ¿Un 14? Sí Pues está fallado No sé muy bien No sé muy bien cómo Pero te está intentando Pegar bocados Y tú con el arco Le estás poniendo en medio Y pues no le puedes pegar La reacción Tristemente Bueno, tristemente No le puedes pegar Porque no te ha mordido Así que Ahí está Le toca al Al resto Sí, es que Con un enemigo El turno de iniciativa Es bastante State power Así que Vamos por turnos ¿Gel? Espera, yo no he hecho nada Bueno, Melik Bueno, sí Melik Dale Ahora Para que me entere yo ¿El mímico este Está con Nerissa O está yendo Está pegado En Nerissa Claro Claro, es que Iba 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 a disparar Con el arco Pero claro Si está pegado En Nerissa A lo mejor Me cargo en Nerissa No, no, no Puedes disparar Puedes disparar No te preocupes Sí Sí, sí, sí Pues entonces Apunto Apunto y disparo Pero apunto Dale gaña Pues apunta Tiras con ventaja Si le pegas ese sneak Ataca automático ¿Esto es tirar normal El hit Del arco O ¿Cómo lo tengo que hacer Para hacer con apunta? Ataca dos veces Dos veces al arco Ahí tenemos un 14 Que le va a impactar Tira otro Por si acaso fuese un crítico Ay, un 21 Casi se ha quedado Y puedes pinchar En el que quieras de los dos Pues claro Esto Lo de dentro Depende del Sí Del número Es independiente O sea Una cosa es para Si la aciertas Y otra el daño O sea que Puede ser más daño El primero El segundo Vamos a ver al primero Va Pues vamos al primero Madre mía 17 puntos de daño Pues Es que ha apuntado Estaba ahí Estaba apuntando Sí, sí, sí No, apunta Y a la que apunta Está esperando A que Nerissa Le aparte como pueda Y en el momento En el que lo hace Le pega un flechazo Y le clavas la flecha En esta especie De masa morada Lo que está O sea El mímico Realmente lo que es Es la mierda morada Esa que tiene dentro Le enganchas En esa gelatina extraña Que tiene Y chilla Si es que puede chillar Chilla Aún con todo Las tres filas de dientes De este señor Siguen ahí Siguen ahí con lo suyo ¿Qué tal va Galvin? ¿Cómo vamos? Genero una sombra ¿Dónde está mi sombra? Generas una sombra Aquí la tienes Ahí otra vez de nuevo Suelto la La jabalina Suelta la jabalina Y ahora sí Con las dos manos Intento que Desde arriba abajo Tírame el de 20 Porque Allá que vamos Pum De 20 Un 7 Tienes para atacar Un más 5 ¿Verdad? Sí No más 4 Más 4 Más 4 Sí Te quedas Te quedas a las puertas Lo siento Tiene 12 cejas Ay madre de Dios Pues como Como Eh Bonus action No Action search Action search Vuelves a tener acción Vuelvo a atacar Vuelves a atacar Vamos allá Impacta un 20 Criticazo Pues ahí va el primero Ahí va el primero Y tíralo otra vez Aquí va el segundo Joder 18 No veas Pues Pues 18 Vale Hay Hay un poquito De masa amorfa En el suelo Que está intentando Está intentando Por todos los medios Hacer Hacer algo Pega un último Un último mordisco A Nerissa Que es a quien está A quien está pegada Lo paseo Saca un 205 Así que falla Otra vez Cuando lo está intentando Le pegas una patada Y cae al suelo Y ya pues Creo que le va a rematar O Nerissa O Gel Os toca a vosotros Así que Podéis proceder Procede tú Nerissa Yo estoy más A intentar curarnos Que a Que arrematarlo Saco Saco una de mis espadas Sacas una de tus espadas Me acerco a él Y Con asco Le meto un espadazo El enjambre empieza a brotar De la mano de la espada Empieza a acumularse Por todo alrededor Pégale Le pego Espera Un 9 Me temo Que no es suficiente Así que Cuando le da Se hace chiquitito Otra vez Y como que se esconde Y se va por el otro lado Rafa Tírale algo Que queda muy poco Muy poca masa De cosa Será asqueroso El bicho este Eso me lo puedo creer Y martillazo Que va sobre Sobre él Pues martillazo Dale caña Dale Un 12 Impacta Impacta Pues Ahí va el daño Perfectísimo A una mano O seis de daño Da igual que sea seis Da igual que sea once Le acabas Gracias al cielo Madre que me parió Le acabas Estamos en mordisco Le acabas Le pegas Le retuerces Y cuando le retuerces Hace Y se convierte En otro de los libros Que estáis buscando Ese libro Rápido Melik lo agarra rápido Ya no hay prisa Ten cuidado por Dios Yo me caigo en el suelo De culo Intentando recuperar La leyendo Diciendo Alguien más ha sido herido Agarro a Gail Y le intento Poner un poco de pie Que no Que al menos No esté en el suelo Uno de vidita Que bien Alvin Estás bien Me siento Me siento encima De la mesa Sí Viejo Esto es culpa tuya Galvin Acércate aquí Un momentito Sí Estamos al lado No te preocupes Dale No, no Es que necesito Que esté cerca Acerco a Gail A Galvin Cuando lo haces Empiezo a murmurar Un segundo Cuando lo haces Nerissa Te das cuenta Ves por el rabillo del ojo Con tu percepción pasiva Que la jabalina Que ha dejado en el suelo Nuestro querido Guerrero El bono de Galvin Ya no está Y está como volando Y se está marchando Por aquí Así rollo Volando Volando poco a poco Se está ¿Qué cojones? Moviendo para allá Dejo a Gail Bueno, le suelto en la mesa Y me acerco Lentamente Hacia la jabalina La jabalina Está levitando Ahora mismo Yo no Me di cuenta De lo que está pasando Percepción O sea, ¿puedo tirar Percepción? Sí, o puedes Puedes tirar Pero la ves O sea, está levitando Pero la ves Si la quieres La puedes agarrar Sí, pero Ah, pero no hay ninguna Magia Más chunga No sabrías decir No hay nada más Claro Puedes tirar percepción No hay nada más chungo Puedes tirar percepción Un rece Escuchas aleteos Escuchas como Uff ¿Cuándo me di cuenta De que mi jabalina No está? Tú no te has dado cuenta Se ha dado cuenta Ella que tiene una percepción pasiva Tirando alta Me acerco a la jabalina Si la cojo Cuando la coges Notas como hay algo Que está haciendo presión Y se está intentando llevar Y notas como Escuchas algo Como haciendo fuerza Para llevárselo Me la quedo No Esto sí que me lo quedo La escoba pudo conmigo Pero no la jabalina Pues enganchas la jabalina La jabalina hacia atrás Vamos a decir Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo mismo te puede ayudar Melik aquí ¿Dónde está Melik? ¿Qué está haciendo? Sí, Melik ahora Se percata de lo que está pasando Y como sale un poquitín Aquí ¿Qué pasa? No lo sé Dímelo tú Que eres el letrado No puedo No puedo Algo está tirando De esta jabalina No sé qué es Pero la quiero Melik examina No sé bien Si es una tirada De qué De investigación Tira Marcano Marcano Sí Un 17 ¿Ves dos objetos mágicos Que reconoces Aquí En el En el invernadero Que están Uno de ellos está enganchado A una tomatera Y otro de ellos está Debajo de la tierra Y Son como Unos orbes Que tú sabes Que si los tocas Probablemente arrojen Algo de luz Es similar al conjuro Que puede tirar Que puede tirar Gael Pero está Enganchado por aquí Y sabes que probablemente Te sea de utilidad En este momento Pues Melik los toca Cuando los tocas Empiezan a brillar Y cuando Cuando brilla La sombra Vamos a decir Y un poco El borde De un dragoncillo Pequeño Un dragon férico Ves que se Engancha La jabalina Y que pues tiene Las cuatro patas Enganchadas Y está tirando Como para intentar Llevársela Le ofrezco Una patata Le ofreces Una patata Tírame el rato Con animales Vale Un trece Le interesa la patata Se te queda mirando Y dice Oh Patata ¿Quieres patata? Dame jabalina Él como que Se queda mirando Se queda mirando La patata Agarra Vamos a decir La patata Y cuando la agarra Pues sale Sale volando Literalmente Coge la patata Y sale volando Ahí Y se marcha Un buen trueque Ya ves Es mi campo Animal Animal listo ¿Qué era eso Nerisa? Una patata ¿Y esto solo era uno? ¿Un dragón Férico de estos? De hecho hay otro Hay otro A la derecha Pero El otro En el momento en el que ve Que le estáis viendo Sale volando también Así que Había por aquí otro Pero cuando ve Que la iluminación Le está tal Sale volando Y se marcha Bueno Pues muchas gracias Por tu ayuda Chiquitín Oye De nada ¿Y mi jabalina? ¿Qué jabalina? Estaba aquí Tenéis Tenéis dos de estos Podéis meterlos en el loot Y pues Ah ¿Me los quedo? Sí, sí Podéis Podéis engancharlos En el loot Si queréis Y pues Lucen mucho Vamos a decir El efecto corto Es que lucen mucho El efecto largo Es que pueden hacer cosas Chachis Rollo tirar Luz del día En una zona Y que Se haga de día En una zona chiquitita Y cosillas de estas Yo quiero llevar uno de esos Por ahora Por ahora Recomponte Es lo que te voy a decir Yo Mientras han estado Con todo esto Estaban murmurando Unas palabras Unos cánticos Y he castellado Creo que es Plegaria de curación En el nombre La traducción Trajer of hell Que esto nos va a curar Dos de ochos De más dos A Puchi Y a mí Es de Es de nivel Es de nivel dos ¿Verdad? Perfecto Sí Guau Bien Guau 17 Menos mal Tanto a ti Como a mí Pues ya estoy a tope Uy Uy Hacéis bien Hacéis bien Bueno Vuelven Nevis Y Melik Vuelven Con Con dos Con la jabalina Vamos a decir que se estaba Que salía volando ¿Eh? ¿Mi jabalina? Ahora es mía Muchas gracias No tenías por qué Vamos a ver Niña ¿Para qué quieres tú La jabalina? Necesito un palo Hay muchos palos Ya pero quiero este palo Eso no es un palo Es una jabalina Y la necesito Es igual que un palo Entonces Melik Sale un poquito fuera Y les dice al grupo ¿Os habéis fijado En Este huerto De aquí? Bueno es un invernadero ¿No? Realmente Pero vaya A ti te fascina O sea No has visto verduras Así en tu vida ¿Te parece un poco raro Que Haya Tantas verduras aquí? Bueno Las brujas Tienen muchas habilidades Nerisa Que me des la jabalina Y la Y si hace falta Salta por ella Vale, vale El viejo necesita un bastón Yo lo entiendo Toma tu bastón Si te hubiera pillado En otro tiempo Te agujereaba con esto Y me la guardo Melik desiste En su intento Con un gesto de la mano Quito mi sombra Que desaparezca Cuando Nerisa Perdona No, no, no Hablo, hablo Nerisa se acerca A las verduras Que hay en el Huerto Y Coge un par De tomates Que están ya Hechos Pues No sé No sé si lo pruebas Pero son O sea Tienen pinta de ser Mejores tomates De lo que has comido Si has estado cerca De la aldea Son mejores tomates De lo que has comido Tú en tu vida Los guardas Los guardas Como todas las Las verduras Que estaban Utilizando los homúnculos Es una Es una pasada Oye ¿El libro ¿Lo hemos cogido? El libro Sí, lo tiene Lo tiene Melik 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 ¿Qué letra es? Y me tumbo en la mesa En plan Estoy cansado Es la letra No lo sé La L La L La letra L Bueno Sigamos pues O queréis hacer un descanso A mí no me importa Tenemos comida Así que podremos Almorzar Bueno A mí me vendría bien Media horita de descanso Chicos Muy bien Pues El que se sienta en la silla Y otro No, es mentira Es mentira Podéis entrar en la silla Las sillas se vuelven Mímicos Te abraza así Por la parte de fuera Y Y nada Sí Lo podemos Lo podemos dejar por aquí Echáis un descanso corto Ir a vuestra ficha Y pulsad en Descanso corto Y ya El juego Hace lo que quiera El que no se haya quedado Le falten todavía Puntos de vida Puede aprovechar Para gastar Algunos de sus puntos de golpe Para recuperarse Un poquito de vida Y Los temporales Los ponemos a cero ¿No? No, los temporales Hasta que no os lo quiten Están ahí Ah, mira A ver, un momento ¿Dónde eran los descansos? Eh, sí Ah, ya lo veo Ya lo veo Vale Me ha consumido los dados de golpe Pero no hace ninguna tirada Los dados de golpe Así que Porque esa La tienes que hacer tú Sí Te tiro dos de ochos Dos de ochos Y el sumo es tu buena de constitución Buah Madre mía Como esos, chaval Como esos ¿Pero esto para qué era? Eh, para recuperarse la vida Joder Si para curarse La polla Tú Una vez ya El combate ya está La verdad es que sí Que lo que has hecho Para curar Siempre ha ido muy bien Le quedan dos conjuros O sea, que cuidaín Eh, Puchi Tú vas a Supongo que gastas también No ¿No vas a gastar puntos de golpe? Estoy a full Ah, estás a full Vale, vale Perdón Este señor La ha curado La curaba Es Diecisiete Ok, ok, ok No tenía ese No tenía ese dato Perfectísimo Vale, entonces ¿Estáis a full todos? Creo que Nerissa le falta un poquito, ¿no? Sí, me queda un poquito Vale, pues Puedes gastar uno de los puntos de golpe En el descanso este Y te recuperas un de diez Más tu buena de constitución A ver ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? A ver Un segundín Voy a tirarte un de diez Sale un seis Tu buena de constitución es dos o es tres En la con ¿Qué ponen con? ¿Dónde tus características? Fuerza, destreza, constitución Más dos Más dos, perfecto Te recuperas ocho Y ya estás a full Pues ya estoy a full Y sí, o sea Básicamente Cuando hacéis un descanso corto Tenéis un dado por nivel Sois nivel tres Así que el dado que tenéis es el Tenéis tres dados Puedes gastar uno de esos dados Y te lo recuperas en vida Así que sería un de diez Un de diez Y un de diez Más tu constitución Puedes gastar los que quieras Con que gastes uno Es un de diez Más tu buena de constitución Y te lo recuperas en el descanso Ah, vale, vale, vale Tenéis que parar una hora Comer algo Beber Y si lo hacéis Pues tenéis la esa Se recuperan la mitad De esos puntos Cuando hacéis un descanso largo Así que Pues eso Maravillosísimo Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Yo recuperaba en descansos largos Los hechizos, ¿no? En descansos largos Sí Los hechos en descansos largos Lo único que recupera en corto Es un tipo de mago Que puede recuperar un poquito Y el otro Vale, muy bien Pues dejamos esto Y ya mañana Examináis el piso arriba Al de abajo Y pilláis los libros Que os falten El... No sé si quiero, ¿eh? Ya, porque después de la cocina Madre mía Ese tenedor Ha sido de modelo Dios ¿Cómo lo tenía guardado ahí, eh? No, no Yo no Yo, vamos O sea Ha salido Ha salido Ha salido Con una tirada de percepción Si no Sale la tirada de percepción No sabéis ni que esos tenedores Tienen valor Pero bueno No me ha arrancado la mano de Milagro El tío No, ya ves Vale Pues vamos a darle un punto de exploración a Geraru por haber pillado la puerta secreta Vamos a darle medio punto a... un segundín que lo apunte Sí Un punto No tienes que decir el total Sí Un segundín A ver Tenemos a Geraru Tenemos a Elena Tenéis guardado los puntos de ayer, ¿verdad? Sí Sí, perfectísimo Y tenemos a Rafa Vale, pues ¿Tú tenías daño? Sí Sí, pero nos acercó cuando estábamos haciendo la curación No, traía esos 30 pies Lo hubiese afectado también, ¿eh? Sí, sí Ah, bueno Creía que estaba ella full Creía que no había recibido nada ya No, no, también se ha llevado buenas hostias De la escoba y el bolillo Se la llevó de la esta, sí Vale Estabas a full Estabas a full antes de gastar el dado de golpe O sea, que no tienes por qué gastar el dado de golpe Vale Es que la vez que lo acabo de leer en el chat Que han dicho de tal Y sí Vale, vale, chat Tenemos Nerissa ha sido la que... Elena ha sido la que ha abierto el libro Así que es medio punto Rafa se ha hecho cosas de clérigo Intentando tal Así que es medio punto Y Geraru ha descubierto La puerta secreta que tenéis ahí Así que es uno Le voy a dar medio también Por ayudar a los... Ayudar a los homúnculos Y sacar algo de información De los mismos Porque es la única criatura Que vais... De la que vais a poder hablar Vamos a decir Y le voy a dar otro medio A Elena Por haber pillado los dos objetos mágicos Que estaban ahí Simplemente por la exploración Y por el luto Y luego después... Sí, llamémoslo así Llamémoslo así, sí Y luego después tenéis Otros dos puntos Por los combates Por la dificultad de los combates Entonces, Puchi Tú ganas 20 Rafa gana 25 Elena gana 30 Y Geraru gana 35 Si alguno llega a 100 Sube de nivel Pues yo justo, sí Porque tenía 65 Ah, pues mira Pues justo Justo subo de nivel Te subo para la próxima partida No te tienes que preocupar Lista Madre mía No te puedes... No te tienes que preocupar de nada En nivel 4 tienes más vida Y te sube un poco la inteligencia y la destreza Así que tu personaje no cambia Ah, bien Tengo 19 Sigue haciéndote tú a tus cosas No te preocupes Que ya... Que ya eso Que ya... Ya pararás de hacer Que ya eso, que ya eso Pues nada, vuestros personajes se quedan ahí Descansan Están tranquilos Y ya mañana veremos a ver en qué quedan O por dónde quieren Dónde quieren continuar La inspiración la guardo, ¿no? La guarda, sí Hasta que... O sea, yo la reseteo en descanso largo Vale Vale Así que pues eso La inspiración La podéis gastar para tener ventaja en una tirada Así que si falláis Podéis gastar esa inspiración Para volver a tirar el dado Y ver si acertáis Yo al subir de nivel al 4 De hechizos ni acciones No gano nada, ¿no? Hechizos creo que sí Creo que ganas un poquito Ganas algún uso más de conjuros Ahora mismo te lo digo Bueno, que tampoco he usado ninguno todavía Pero... Clase... Le enganchamos el 4 Hay que mejorar habilidades En tu caso creo que tenías dos habilidades A punto de mejorar Tenías la destreza Y tenías la inteligencia Efectivamente Pues vamos a la clase Le pegamos el ability score A la inteligencia Y le damos a la destreza Y con esto pues ahora tienes un más 1 A tu inteligencia Y tienes un más 1 A tu destreza Así que te pones ahí en un más 4 Y un más 3 Que quieras que no Está bastante guay Ahora tu personaje en lugar de 18 Tiene 23 puntitos de vida Que está... ¡Uf! ¡Ojo! Bastante bien El escudo de... El escudo de Gale, ¿no? Creo que Efectivamente Y tienes un... Tienes un... Un uso más de conjuro Y aprendes un conjuro extra Pero todavía no lo aprendas Porque aquí estás rodeado Vamos a decir De conjuros Y probablemente aprendas Alguno... Ahí está Alguno interesante Ahí está Eso es lo que... Es por eso que me estaba esperando yo Ahí en Candlekeep Hay algo Sí, sí, sí Ahí... No tiene nada que ver Con los críticos Que estoy pegando Solo tirando flechas No tiene nada que ver con eso Por eso me estaba esperando Dios, tengo unas ganas de... Que me toque algo bueno Sí ¿Cómo vais vosotros de puntos? Alera, Puchi Estoy a 10 Yo estoy a 25 Estoy en 75 puntos Yo un poco más 35 Tengo que ponerme en pelín las pilas ahí A la próxima Si eso ya os digo O sea, por combate Ganáis todos los mismos Y luego después Cualquier habilidad Investigación O cosa que se descubra Se marca con un punto Con medio En función del tier En función del tier En el que estéis Ahora mismo estáis en tier inicial Que es de nivel 1 A nivel 5 Así que por cosas muy fáciles Se da experiencia A partir del siguiente Ya pues Ah, he abierto una puerta Bueno, pues Por eso no Tienes que forzar una puerta Muy bien Hacer cosillas de estas Pero sí Por ahora sencillito A mí es que las tiradas Me están saliendo bastante raras Por lo más general Excepto las curaciones Joder, madre mía Y Puchi Qué criticado Se ha comido Del mímico Dios mío Lo ha matado Al golpe o casi Encima tú no lo has visto Pero ha sacado un 16 Y un 20 O sea, es que Incluso con desventaja Te ibas a comer 20 puntos De un mordisco Así impresionante Bueno Aquí estoy Para recibir daño En vez de mis compañeros Con que te den un puntito Ya el second win Parece que no Pero ayuda Ayuda bastante Ayuda bastante Muy bien Pues lo dejamos por aquí Bien jugado Os quedan un par de habitaciones O sea, que terminaremos Esto rápido para la próxima Y ya decidiréis Qué es lo que Lo que queréis hacer Con el resto de cosas Que El resto de cosas Que hay Que hay por aquí Vamos a decir Yo Lo que sí que os digo Es que Que alguien se apunte El nombre Las letras que os he dado Por favor No vaya a ser Que se me olvide Cual os he dado Y cual no Tenemos la i Y la r Perfectísimo Pues tenéis Tenéis la lir Luego después Ya mañana Ya mañana Seguís Seguís investigando Vale Y muy bien Hasta aquí Yo me callo Por si queréis decir algo Por si queréis hablar Por si tal Está feo Despedir Sin daros oportunidad De intervenir Venir a la partida Ha tenido un poco de todo Ha tenido un poco de todo Es agridulce Porque Ha ido bien Yo creo El final Pero Casi palmamos No sé si se puede morir Realmente En plan Y se acaba Y ya está La campaña Adiós O hubiera bajado Cristo No sé No no Con links No No Si Si lo que te dice Que mueres Mueres Y a lo mejor Luego encontramos Otra persona Que se nos puede unir Que curiosamente Claro si A lo mejor subís O se encontráis O se encontráis A otro personaje Que a lo mejor Haya hablado yo Con Puchi Y este personaje Está aquí convertido En piedra también Entonces está como así Ah Y decís Ah Si le tocamos Lo mismo Se despiedra también Y le tocáis Y Ah pues estamos aquí Investigando Y el otro jue Yo tenía una partida anterior Y todos murieron Menos yo Y nosotros Ah pues a nosotros Se nos acaba de morir uno Fíjate tú Que casualidad Y ya Pues mira Pero morir morirías O sea Melik A F A ver pero O sea Está nivelao Está nivelao A la vista O sea Os ha pegado Dos golpes Dos buenos golpes Y os ha tirado dos al suelo Pero en el momento En el que Melik Le ha atacado una vez Le ha quitado la mitad De la vida de un golpe ¿Sabes? O sea Pero No no Pero si Yo estaba pensando Si falla esto ¿Qué? Porque claro Queda Nerisa Y yo A mí me mata Soplándome Y Nerisa Pues no sé Lo que haría Porque también Nerisa estaba tocada De antes Yo lo he visto Bastante negro Nerisa estaba bien Lo que pasa es que Es una manca todavía Nerisa ha fallado Un rey de ataques Pero los ataques Que ha fallado O sea No tiene ningún sentido El Mímico tiene 12 De clase de armadura O sea Para impactarle Necesitabas Sacar más de 7 En un dado Es que Ya Ha sido Ha sido bonito Realmente La bruja Que me da mala suerte Y Galvin Siempre es culpa De Galvin Pero pobre Galvin Te lo juro Pobre Galvin Le va a salir Una ultra al pobre También en este combate Yo no he estado Virtualmente O sea He curado Y poco más ¿Cuándo se recarga Lo del orco? Porque Que el clérigo Se levante Con un punto de vida Si le tiran Es Es algo con lo que No había contado Pero sí que es verdad Que mola bastante Sí A mí me olvidaba también Creo que es al Cada amanecer Cada día Cada amanecer Muy bien Pues A guardarlo Como el empaño Ah no Cada descanso largo Perdón Cuando le habla la voz Cuando le habla la voz Levántate Todavía no hemos acabado Levántate Muy bien Pues Ya mañana termináis Termináis de explorar Lo que sea Intentad no caer Porque al clérigo Se le acaban los conjuros Pero todavía tiene Todavía tiene chance Intentaré tocar Menos cositas Ha habido mala suerte Yo me he comido La del mímico Claramente Pero antes de esa Me he comido también Otros 8 o 10 puntos de daño Y la han sido como Joder Pero la primera La de ventaja Que cuando No sabías ni que era un mímico Que te ha atacado al principio Esa También la has sacado bastante Eso no era un mímico Eso no era un mímico Eso era un libro Un libro encantado Que pues Quería estar en su estantería No, no Digo el mímico Cuando Se ha visto que era un mímico Que le ha atacado Con ventaja El mímico El mímico es adhesivo Entonces Si tienes al mímico pegado Tiene ventaja para morderte Porque está pegado a ti Es muy difícil fallar un mordisco Si está pegado a ti Por eso me extraña Que haya fallado dos veces Cuando ha pegado en erisa Pero Pero sí Si sacas un 3 y un 5 Pues fallas No hay más Y el libro Ya me había quitado Entre 8 y 10 Así como muy tontos Ha sido Buah El libro Lo he partido por la mitad Pau Un libro Me ha metido De hostias Que tengo 18 de CEA Que estoy aquí Para pararlas Con el pechito ¿Qué pasa? Que te corte un libro Duele Depende de donde corte Creía que yo me llevaba peor Con los libros La verdad Que ha cogido He empezado así Con el canto en la cabeza Porque otra cosa me cago La leche Muy bien Pues tenéis los dos Los dos objetos estos El que quiera ponerse Lo que se lo ponga en la ficha En principio Pues Sería lo ideal Que Pucci se hiciese Con uno Pucci o Geraro Que sois los que no veis En la oscuridad Uno para cada uno Y ya vais Vais enganchándolo Tenéis la Si te puedes quedar tú Con uno Si quieres No, no, no Que les iba a decir Que son unos objetos Muy interesantes Porque el poder lanzar Luz del día Creo que eso implica Que es luz solar Y tal ¿No? Sí Luz del día De hecho Si lo pinchas Debería de salirte La descripción Sí Lo estoy haciendo ¿Dónde lo tenemos? Por cierto En el inventario Que básicamente es En la ficha Donde está el luz Donde está vuestra ficha En la revista En la parte de arriba Todo lo que os voy enseñando Ya sean imágenes O lo que sea Estará por ahí No, vale, no Creía que contaría Como luz solar O así Por el tema En a muertos Pero parece que no Simplemente Crea luz Lo dejas en un sitio Son 60 pies de luz Sí Y luego después Se queda como levitando Cerca de ti ¿No? Sí Puede leitar Y si superas Un nivel Algún hechizo De darkness Lo dispersa Vale, vale, vale Perfectísimo O sea que si hay algo De oscuridad Podéis coger uno de estos Rodarlo para allá Y en principio Dispersa Dispersa lo que Lo que tal O sea Puede lanzar un hechizo De luz normal O un hechizo De luz del día La cosa En el hechizo De luz del día Que tenía la duda ahí Si se consideraba Luz solar Por el tema De los no muertos Ya sabes Vale, vale Que ya sabes Que es muy interesante Poder joder a los no muertos Con luz del día O sea Tira luz sin más O luz del día Una vez al día Va Mola Mola, mola Se os ocurrirán Formas creativas De utilizarlo Estoy convencido Pero bueno El hecho de tener Una lucecita pequeña Vamos a decir Que brilla Y que va Orbitando a vosotros Es interesante Ni que sea para los humanos Que no vuelvan a entrar Y estén completamente Completamente oscuras Muy bien Pues por aquí lo dejamos Voy a dar la marca Para despedir a los de YouTube Y voy otra vez A ir a la cocina A por dos cosas de comer Si alguien Alguien Quien sea Podéis marchar No pasa nada Pero si alguien Una única persona Se queda dos minutos Mirando al chat Y diciéndoles Buah Que guapos sois No digáis tacos O algo así Yo lo agradezco Un mogollón Porque así ¿Dale la palmada ya? He dado la palmada ya Muchísimas gracias Por cubrirme El audio Y seguiremos Seguiremos cuando sigamos Hasta luego Gentecita de YouTube Y